Finalmente llegó el día. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Cuándo empezás? ¿Cuándo empieza, Mirta? ¿Cómo? ¿Cómo? A punto de llorar. Yo me siento muy querida en mi país. Muy querida. Todo el mundo demuestra su cariño. Lo que ha pasado conmigo estos últimos meses es impresionante. Yo defiendo algo, el canal defiende también lo suyo y creo que llegamos a buen puerto. Uno de los puntos altos del nuevo programa de Tinelli son los jurados, los 100 jurados. Hay muchos famosos, nacionales e internacionales, como el Puma Rodríguez, Cristian Castro, pero también hay otros que no son conocidos masivamente. Sin embargo, tienen su pasado en el medio. Asaltar una estación de servicio. Sí, bueno, no sé si... Sí. Está bien. ¿Alguien se lo ordenó? No. ¿Fue decisión propia? Sí. ¿Y qué lo llevó a cometer ese delito? Chau. Chau, Patricia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Lam, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan hoy el programa porque tenemos de todo. Le dijimos, Mirta firma, Mirta firmó. ¡Ah, mochiqui! Hoy la vamos a escuchar a Mirta, Juanita, Nacho, Marcela, Rocco, a todos. A todos. A Elvira, a todos. A Elvira, a todos. A Rod... No, bueno. Yo soy chocha, pía. Hoy vamos a escuchar. Sí, es el día de pía, no, el día de Mirta. Terrible. Arroba, el ejército de Lam, son nuestras redes sociales. Y 1163606148, nuestra línea de chimentos, nos pueden escribir ahí, ya saben, de famosos, de angelita, mía, lo que quieran. Vecinos no, primos menos, concuñados tampoco. Solo de famosos. Sí, porque empiezan a mandar cosas. Me gustan igual. Las vamos a derivar a Janina, perdón. Arroba, Janilatorre, que va a sus porquerías. Bueno, enseguida Vitete y Sillanes van a hablar en vivo con nosotros, espero que no se nos vaya. Ay, no. Espero. No se levante del... Espero. No le pregunte lo mismo que le preguntó esa chica. Preguntémosle. A ver si se va a nosar para qué se va. ¿A dónde la tenés? ¿Dónde la tenés? Te lo va a decir. Claro. Está bien la pregunta. A mí me interesa saber eso. Preguntáselo. Bueno. No le preguntemos todo. Como siempre, acá hablamos de todo, le vamos a dar a Vitete también. Bueno, escándalo. Ya vieron en la venta, vamos a ver el pasado de los 100 jurados de Tinelli, no de todo. Más o menos nos divide el tempero. Escándalo en las grabaciones de Canta conmigo. ¿Ahora? Se pudrió. ¿Qué pasó? De repente alguien de afuera. Mucha gente. En el medio de la grabación. Ah, en el medio de la grabación. Como si pasara ahora acá, que salta alguien de atrás y dice a un jurado, yo salí con vos. ¡No! ¿Te acordás que me regalaste tal y tal cosa? Amo. ¿Persona? ¿A un jurado famoso o un jurado de los otros? De los postos. De los postos. De los postos. ¿Y la persona era participante? No era una persona libre, además. A la persona que le decían, che, ¿te acordás? Más allá del episodio, que nunca van a ver al aire, nunca van a ver al aire, ni en un back, ni en ningún lado. Ah, ¿no se va a ver al aire? Fue todo borrado inmediatamente. Vos decís que lo van a sacar a esa parte, si o si. Algo los conozco. Sí, esa parte no va a salir. En realidad haría mucho rating. Sería hermoso, pero no va a pasar. Imagínense ese momento, la grabación, que aunque no salga, lo presenciaron. Todos. 100 jurados, 200 productores. Espero que alguien lo haya grabado, nos mande ese video. Rolón, rolón. ¿Y ahí se cortó la grabación por esta situación o se siguió como si nada? Se salasa, se salasa, se siguió, pero bueno, la distancia. El jurado, la mamá de una participante desde abajo. Estaba fuera. La mamá de una concursante. Le dijo al jurado, che, Yuseli, ¿cómo fue que le dijo? Le dijo que había salido con esta persona, el jurado quiso remar la jajaja, quería continuar con la devolución y la señora seguía gritando desaforadamente y le dijo, ¿te acordás que me regalaste un reloj? Un reloj. O sea, que es uno que tiene plata. Claro. Hubo reloj. Y le dijo, ¿te acordás que me cantaste tal canción? Ay, no. Un reloj muy precisa y fue un momento súper incómodo porque el jurado se sintió incómodo, no supo remar la situación. ¿Habrán pensado en una cámara oculta? Cuando uno no está acostumbrado o acostumbrada a estas cosas, tal vez te pasa que te poniste tensa. Pará, todo depende. Si este jurado que estuvo toda su vida casado y este sería un amante. Toda una vida. Toda una vida. Ah, por eso estaba incómodo. Toda una vida. Sí, obvio. Si estuvo casado todo el tiempo. Es el mismo jurado. Provechoso, provechoso. Alguien. No es Cristian Castro. Descartamos a Cristian Castro. ¿Es el mismo jurado que se habría empomado a otra del jurado en el camarín? No. Ese tiene otros temitas. Bueno, por ahí hoy es el día. Pero no es eso. No. ¿Vos sabés quién es ese? El del empome. Tengo una sospecha. Yo también tengo una sospecha. Ese. Bueno. Ese es el del camarín. Estefi. ¿Quién fue el jurado? Número uno, dos, tres, cuatro o cien que recibió el grito de la ex suegra, digamos. Porque claro, le dijo, vos saliste con mi hija. ¿Con mi hija dijo conmigo? No, conmigo. ¿Ah, conmigo? Ah, no, de la novia entonces. Sí. Porque parece que... Ah, era la mamá de un participante. Claro, parece que esta mujer era una modelo antes, era modelo y en esas épocas le gritaba desde abajo eso que al otro estaba dando... No, era una modelo conocida igual. No, 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 fue rarísimo y él la pasaba. No era una de las rubias, ¿no? Por ahí. No. Pero me gusta meterla. No, 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 fue rarísimo. Digo, ¿el nombre? El nombre del jurado atacado por una ex novia, podemos decir, atacado. O prendido fuego. No, 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 no. Un carpetazo. Carpetazo. Ahora lo vamos a tirar a todos, pero esta se la hizo en vivo. ¿Quién? Fue al Puma Rodríguez. Ay, no. Con la devolución a una cantante, terminaba la performance y la madre de abajo le gritaba, yo estuve con vos, te acordás, sí, tal, me regalaste tal reloj. ¿Qué le había cantado? No, 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 dijo, pero los demás jurados se miraban entre todos porque la verdad que como que nos reíamos, no, pero no es tan gracioso, la está pasando mal, pobre. ¿Y él qué hizo? ¿Le contestó? ¿Dijo sí, no, no me acuerdo? Al principio se rió un poquito, le dijo que no, como que no, que no se acordaba, le dijo no, no me acuerdo. Ah, fingió de menso, claro. Quiso seguir con la devolución. Es un señor muy mayor por ahí. ¿Tiene que fingir Alzheimer? No, yo no me acuerdo, no sé. Está medio durito cuando hablo. No, está bárbaro, yo lo escuché hablar. ¿Ayer tan buen reloj? Sí, ayer cantó bárbaro. Sí, canta bárbaro, canta bárbaro. Igual para mí no es para tanto, no sé, es mejor tomárselo con una novia de la juventud. Vamos a encontrar a la exnovia del Puma ahora, ¿no? Me encanta. Queremos saber quién es. Ay, quiero saber. Que me escriba por Instagram. Seguramente alguien en el control grabó con un celular y un monitor. Alguien muy rápido. No sé, porque... ¿Lo podrían pasar? Bueno, pueden rebobinar la grabación y grabarlo. También. Ya estamos. Bueno, vamos al informe de los 100 jurados de Tinelli. Hay muchos muy conocidos. Tengo el nombre de la novia. Bueno, guárdalo, guárdalo. El Puma, Cristian lo conocemos, a Coti lo conocemos, qué sé yo. A Baiano lo conocemos. Bueno, a Parker no lo conocemos tanto, nosotros lo conocemos. La gente no sé si sabe su prondoso pasado. Gladys. Gladys, la tenemos vista, bien vista, bien vista. Pero este es el pasado, un poco bizarro algunos, muy talentosos otros, de los 100 jurados de Tinelli. Uno de los puntos altos del nuevo programa de Tinelli son los jurados, los 100 jurados. Hay muchos famosos, nacionales e internacionales, como el Puma Rodríguez, Cristian Castro, pero también hay otros que no son conocidos masivamente. Sin embargo, tienen su pasado en el medio. Estos son algunos de ellos. Anita Koh es actriz y cantante de mucha trayectoria televisiva y teatral. Trabajó en tiras como Hombres de Mar, Tiempo Final, Gasoleros, entre otras. Tiene dos discos en su haber. Tuvo una alta exposición en los medios en los últimos años, debido a que es una de las denunciantes de Juan D'Artés. Su historia la contó en LAM. Van a declarar como testigo vos, Anita y Calu Rivero también, de sus situaciones. ¿Eso ayudan a enmarcar el perfil de D'Artés? ¿Por qué son convocadas ustedes? Claro, siento a un presidente súper directo porque son casos también de abuso sexual, de distintos grados. En mi caso es un abuso sexual simple. ¿De episodio cuándo fue? Yo tenía 21 años en Gasoleros en el año 99, en un camarín de Empolca. Entonces, una vez que yo lo cuento, él me inicia un juicio penal por injurias. Lo termino ganando en mayo de este año. Seguimos por el lado del tango. Es el turno de Kaori Orita. Como su nombre lo indica, no es argentina, es japonesa. Pero ya se considera una porteña más. Canta tangos, su sueño desde que llegó al país en 2015. Se crió en una zona rural japonesa. Puse a pensar seriamente y pregunté, pregunté y decidí, voy a Argentina porque Buenos Aires era ciudad de mi sueño, como una tanguera. Entonces, sí, vine a Buenos Aires con mucha ilusión. Claro. Sí, por un mes primero. Pero ahí yo me enamoré de tango como música y yo decidí ser cantante de tango. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Marena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Marcela Wunder se define como cantante, intérprete, compositora, actriz y bailarina. Estuvo a punto de irse del país, pero una propuesta laboral con Aníbal Pachano la retuvo. Este año ganó el premio Carlos en la labor Mejor Cantante Femenina en Espectáculo. ¿Quién es la mejor cantante femenina en Espectáculo de la temporada? Se llama... Marcela Wunder. Es el espectáculo de Gran Regreso de Aníbal Pachano a Villa Carlos Paz. Una de sus colegas ternadas era Gladys, la bomba tucumana, a la que no le gustó mucho que ganara. ¿Han venido todos? ¿Han venido? No, no iba a venir nadie, iba a venir yo y chico encima para perderlo. O sea, iba a venir Sousa y yo para perder los dos. ¿Hola? Por lo menos ahora había gente que dijo, cuando me nombraron, eh, y cuando me nombraron a Sousa, eh. Iba a venir Sousa y yo los dositos así, para irnos después así. Su prima es la modelo Maggie Bravi y hasta cantó con ella en Laten Corazones de Telefe. Party Girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down, push it down. I'm the one for a good time, the phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. Actualmente la rompe en Sex y fue la mismísima Beatriz Salomón que la eligió para que cantara en su funeral. Ella escogió un clásico, A Natural Woman, de Aretha Franklin. Otro jurado es Manuela del Campo, la joven actriz y cantante que empezó a ser conocida por su trabajo en la obra Casi Normales. Participó de la propuesta teatral Criaturas Emocionales. Están estructuradas, que no hay espacio para la improvisación. Tenés que tocar las notas que están en la partitura. No es tan bueno estar acá. La oscuridad no te va a ayudar. Es todo mi poder de decisión. Eso a veces está bueno. ¡Soy la criatura emocional! Su exposición mediática también incluye los rumores de romance con Delfina Chávez y hasta jugaron con eso. ¿Qué les enamora de un hombre? Respóndanme, de a uno. Eso va a morir la onda. ¿Viste cuando la presencia? Pero no sé cómo explicarlo. La actitud. Que tiene algo diferente. No sé, no sé. Yo que puedas hablar y que me haga reír. Sí, sentido del humor. Para mí eso es muy importante. El humor. Mal. No, pero no me dé la espalda. Y por último, solo por hoy, tenemos a Alito Gallo. Muchos lo conocerán por ser el primo de nuestra angelita, Janina Latorre. Alito tiene un larguísimo currículum. Actor, cantante, bailarín, coach, vocal, pianista y además toca la gaita. Trabajó con Pepe Cibrián y además participó en el cantando junto a Mika Biciconte. Dijimos que toca el piano y es, según nuestras fuentes, el sobrino preferido de Dora, la mamá de Janina. Y dijimos también que es gaitero. La producción de Tinelli lo vio en un posteo tocando la gaita y lo contrató inmediatamente. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito el pasado de algunos de los cienpos. Entró tu primo al final. Ay, lo amo, lo amo. Dora está desmayada, tirada. Manda un beso grande a Dora. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, está hoy. Hicimos un bloqueo. Ayer le hicimos un bloqueo y hoy está bien. Está caminando por lo menos. Estaba muy dolorida. Muy dolorida, la estaba pasando muy mal. Te mandamos un beso, Dorita. Te amamos, Dora. ¿Qué? Como el culo que cantaba Mika Biciconte. Pobre Alito, le arruinó la vida. Me había olvidado. No, pero yo estaba ahí, estaba ahí. ¿Qué es lo que me da a ellos cuando les toca, viste? Porque él la rompe y se toque. Se quieren matar, yo hablé con todos. Sí, sí, porque los chicos que... Porque aparte duraron una gala. Claro, esa es la gala. Los chicos que van a mostrar su talento, les toca a un famoso que baila o canta mal y es la muerte. Es la muerte. El amor, pero bueno, te mando un beso a Mika. Laura Novoa, claro, estaba pensando... Y lo de Laura Novoa fue una eterna agonía porque no se iba nunca, nunca. No se iba más. Muy mal. Yo le decía a Laurita cada vez que entraba Laura Novoa, no se iba más, es esta mujer. Divina, Laura, no, no, no. Buena compañera, pero cantaba. Nunca escuché a nadie menos talentoso para la música que a Laura Novoa. Y Laurita la amaba, era fan de Laura Novoa. Pero ¿por qué? Porque se choluleaba porque es actriz. ¿Qué sé yo? Porque la veía en poliladro. Claro, claro. La admiraba. Le gustaba. Laura divina, pero... Pero él la admiraba cuando era más chica. Claro. Era un padecimiento. Era un padecimiento. Yo me acuerdo las caras de Nacha que me miraba fijo como diciendo... Pero me encantó que dijo, necesito laburar. Estaba buenísimo. Estaba a laburar y... Porque aparte ella tenía prejuicios. Es como decir, si no, no vengo ni de casualidad a verlos de todos ustedes. No, canto como el orto. Vengo para que necesito laburar. Igual terminó. No, ella creía que cantaba bien. Terminó las patadas porque Pato Arellano lo quiso limpiar. Bueno, son... Ay, me acuerdo de eso. Y bueno, y Sandra Mianovic que le hizo el gran favor de cantar con Laura Novoa. Ahí se ve la bondad de Sandra Mianovic que vino a cantar con Laura Novoa. Rosa. Más allá de esto, trajo Estefi la información del Puma, de este mal momento que vivió el Puma, pero Janina tiene para completar la historia. Ya dimos... Eso es equipo. Vamos. Con la novia del Puma. Sí. Y hay más frases de lo que le dijo. Fue bastante... Ella fue muy buena. Todo culpa de Tinelli que le dijo, señora, venga cantando. Es verdad, yo la suavicé un poco. La chica esta ya había participado y había perdido y la semana que viene va a haber como una revancha que algunos participantes le dan la posibilidad de volver. El Puma se va. La rompió la piba. El Puma no se queda. La rompió. No, no, la rompió. Parece que la piba la descoció. Yo lo vi, la rompió. No, ahora te digo en la grabación. La rompió como en esta revancha. Pero para que cuál es la chica, porque yo lo veo. Ahora te digo el nombre. Una chica a la que la devolución no fue muy agradable de los hombres. Ornella Laferraro. Me encanta que en Nazarena se ve todos los regalos. Solo veo. No quedo pagando. Ornella. No tengo que aportar algo. En otras temporadas no me pasaba. Bueno, Ornella la rompió. Entonces cuando ella empieza a contar que su mamá en otra vida fue famosa, esta señora fue vedette hace muchos años. Se llama Cielito. 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 ¿Qué Cielito le regaló al Puma? Entonces tiene él y rápido, como es él, la ve a Cielito, que estaba ahí toda producida en la tribuna, y le dice, vení a cantar con tu hija. Se paró Cielito y en lugar de ayudar a la piba le cagó la noche. La hundió. Lo miró al Puma. ¿Puedo decir la palabra? Podés decir lo que quieras, si no insultás a otra persona. No, no, es una palabra fuerte. Lo miró y le dijo, Puma, ¿te acordás de mí? Cogimos tres veces. Imagínate el Puma. El Puma lo hizo así. Quedó lácteo. Me regalaste un reloj, me cantaste una canción. Cogimos tres veces. Bueno, no lo repitas, lo tú también. Claro. Ya lo dijiste dos. El Puma se quería ir, la quería matar a Cielito, Hornela. Se le despludó la cara. Se le hizo flequillo, del copo se le bajó así. Pero se puede remar esa situación. A ver, sos el Puma. Sí, ja, 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 pero... ¿Cómo vas a remar? La remar. Cogimos tres veces, una señora loca. Bueno, bueno, bueno. No me acuerdo de vos. Claro. Le dijo así, ¿no? Yo le digo, ¿estuvo bueno? Sí. Él le dijo que no se acordaba. Lo que pasa es que la señora insistía. Cuando el Puma le dijo, no me acuerdo, quería construir una evolución, la señora seguía. Entonces ahí tuvieron que cortar todo. O sea, le arruinó la noche a la hija. Pobre hija, pobre Puma. Marcelo feliz. Porque aquí ahora, no sé si va a quedar en la revancha, el Puma va a estar sentado. No se paran, me dicen. Cada vez que venga la Puma. El Puma está sobornando a todos para que no se paren. Bueno, me dicen que le dijo eso a Marcelo. Marcelo, esto se ve en todos lados, se ve en Miami, Marcelo. Claro. Le dijo que Puma. Porque está la mujer. Claro, por eso te digo que... Pero bueno, hay que ver cuándo fue. Tenemos la foto de la señora, la señora que... Porque si no dijo fecha, no podemos hablar de eso. Claro, por ahí fue en 1962. Puede ser. Claro. Tenemos fotos de Cielo. Esta señora fue, desde su época, año 1980, fue protagonista de un hecho policial muy fuerte, fue la que fue arrojada a un balcón en la ciudad de Mar del Plata, en el verano de temporada de 1980. En el episodio de Locati. En Locati. Ah, la de Locati. Ay, chicos, abrimos tres metros. Sí, tres metros. Mañana en el programa de Masoco, la señora en vivo contando toda la historia de Locati. Sí, ha estado en varios... Muy América. Muy América la entrevisté. Sí, sí, la entrevisté por eso, me acuerdo de esto. No me imaginé, cuando la vi, dije, esta la conoce pita. Obvio, por supuesto, año 1980, Locati la agarra del cuello, de tres metros la roja y cae... Sí, sí, por eso fue... No, no, fue una tragedia espantosa, por eso termina siendo en ese momento súper conocido, ella a lo largo de los años cuenta esta historia, es un humorista Locati muy conocido, y bueno, es esta misma mujer que tuvo esta relación con el Puma. Ahí la estamos viendo. Ahí llegó, es esta señora. Sí. Mirá, parece de las hermanas Pons, una sobreviviente, ¿no? Una sobreviviente, y el Puma casi no sobrevive a este momento. Pobre Puma. Al Puma le dijeron, vení, es un formato tranquilo, no es como el bailando, y le cae una que le dice, sí, tres veces, el reloj. Fuertísima parte. Eso en el bailando no pasaba. Bueno. Les dio como un déjà vu. Sí, pero no de estas. Eso no da rating, que lo pasen. Es que este formato no permite esto. Claro, no. Y si el Puma no estuvo separado en esa época, la verdad que no es formato... Seguramente el Puma no estuvo separado. Por eso te estoy diciendo, porque es obvio. Como lo que nos pasó acá con Radón. Ahí está el Celito. Claro, lo mismo. Sí. O con Divina. Ah, ya estuvo en a la tarde, ¿es de la tarde eso? No, no sé si era... Es en el programa de... Pamela a la tarde. Pamela a la tarde. ¿A todos los programas le ponen a la tarde acá? Porque son a la tarde. Claro. Estuvo lo de Moria también. Originales. ¿A la tarde, Moria? También. Sí, sí, a la tarde estuvo todos. Sí, ese es su nombre artístico. Ella volvió a la tele para volver a recordar esta historia. Ella dejó de laburar en ese momento cuando... Me parece que sí, me parece que en ese momento sí. Sufrí violencia de fénero, pobre. Y sí, eso es lo que... Horrible. Estamos llamando a Celito en este momento a ver si nos quiere contar en vivo la historia con el Puma. Claro, que venga. Hay otro detalle. Antes que la agarre Masoco, agarremos la razón. Sí, Ángela. Hay otro... Y yo con lo que puedo. ¿Qué querés que salga afuera y la llame también? Me ayudo si querés. Hay otro detalle que tiene que ver con el Puma. Sí. El Puma Rodríguez... No ensuciemos al Puma por cualquier cosa. ¿Cómo? No ensuciemos. No, no, no. Es buena, fue antes, por supuesto. Según. Imagínate que yo chequeo todo. Todo, todo. Me dicen que él estuvo en una obra que no recuerdo ahora el nombre de Darío Arellano en Uruguay. Y cuando van a comer, lo que pidió, porque quería bailar con las bailarinas, es que no sacaran ni un celular. Así que... ¿La mujer es celosa? Es escondedor. Ah. Bueno, cuida su imagen también. Ponga una foto sacada de contexto. Me pudo casi no haber un problema. Quería bailar con todas las bailarinas y por ahí había alguito más. Bueno, ya lo estás ensuciando. Claro. También hay bodas que... El hombre quería bailar y nada más. Claro, él no quiere que registren imágenes de él. Imagínate una foto... Una iglesia hacia el perfil izquierdo, el derecho es un quilombo. No, bueno, una foto del Puma recorre el mundo si no lo encuentran con una mina. Y apenas... Sí, es obvio. Es una persona que dice que apenas que terminó la canción... Ah, sí. Esto no sale... Fue una tortura, entonces. Sí, sí, esto no sale a ningún lado. ¿Quién le dijo? Tinelli le dijo... Sí, ahí estamos hoy en... Hola. Miami. En breve, en TikTok, todos los videos. Miami. ¿Alguien va a filmar? En Miami nos miran mucho, nos miran mucho, pero mucho por YouTube. Sí, es de todas las noches. Mucho. Bueno, vamos a ver si Celito nos atiende. Por ahora está con el teléfono apagado. Y la hija se lo apagó, o sea... La hija le tiró al mar. Yo le escribí por Instagram, tiene posteado un reloj, no sé si será este, o no sé si la señora vende ropa. También sube alfajocitos de maicena. Ah, bueno, es como un influencer completo. Es como un varieté, sí, pastelito, cada vez variado. Bueno, Steffi tiene otra información. Vos estás ensañada con Tinelli y su jurado. ¿Por qué? ¿Qué otra información? Ah, sí, sí. Vos tenés unos problemas de memoria. Todos los días de la boca. Son días bravos para ella, son días bravos. Pero me dijiste, ¿lo cuento? Sí, contá, lo tuvimos toda la tarde hablando de esto y llega acá y se olvida. Se olvidó. ¿Separación? Sí. ¿Confirmada? Sí. Igual ellos, a ver... Qué disgusto. Van y vienen porque tienen muchas discusiones. Esto él lo ha contado en algunas notas, pero definitivamente la info que me lleva es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó en otro lado. Ella un poco a través de sus redes daba pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como ya pasó en algunos momentos. Es probable, claro. Van y vienen. Son como el polaco y Barbie Silencio. Claro. Están peleados. Esa onda. Sí. ¿Es de ese mismo rubro él? ¿Jurado también? No, el cantante. Es jurado. El cantante. La movida tropical. ¿Le conocemos otras novias? No. Todavía. ¿Por ahora? Por ahora. Por ahora. Él es elegante, obviamente, porque ahora sí la producción tenía una foto y la puso antes. Déjenla, ya que la pusieron. ¿Qué pasa con elegante? Bueno, discuten mucho con Tamara, como que van y vienen. Por eso también nunca se siguieron en las redes, porque con tanta discusión, para que no levantar sospechas, eso fue un acuerdo que tuvieron. Elegante ha contado en varias notas, discutimos mucho. Van y vienen. Y yo no sé si esta situación del jurado, que hubo una que le tiró como una onda, medio un chiste en serio. Ana de Ving. No sé si fue motivo de discusión. Ayer él se juntó a cenar con Marcelo, con el Chato. Sí, los invitó a un asado a la casa. Los invitó a la casa. A esa. Vi las fotos. Sí. El Chato y Joppe con una cara de contentos. Sí. Estaban en esas cosas. ¿Es que estaban incómodos? Felices los vi. Ah, mirá. ¿Marcelo? Marcelo es el que se separó, va a todos lados. Va al asado de elegante, va a mi cumpleaños, va a cualquier lado. Vos invítalo que Marcelo va. Está aburrido. A mi Zoom lo invito, a mi edificio en caballito. No, vos creo que te va a ir. Me lo animo el cumpleaños también. Sí, me dijeron. Y si le bardeaste el premio puntual este. No me odia, no me odia. Bueno, está la mamá de elegante y no está Tamara, que es la pareja de elegante que ahora están separados porque no se lleva con la mamá. Había 200 personas ahí. Menos su pareja. 20 eran. Sí, igual te voy a sumar una información. Su pareja se sentía mal, estaba enferma, hoy fue al médico, viene hace varios días, está muy flaca. Tamara, sí. Está muy flaca, venía sintiéndose muy mal y por esa razón tampoco supuestamente estuvo, seguramente debe tener que ver también con la información que vos decís. Hoy estaba un poco mejor. Sí, puso que se sentía mejor. Igual ella no se lleva mucho con la mamá, con Claudia desde hace un tiempo, una vez que Tamara se enojó y subió unas historias medio en contra de la madre, tratándola. Con la suegra, digamos. La suegra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene un problema? Sí, tuvieron un conflicto en un momento, Tamara la trató de que la mamá de Elegante se juntaba a tomar alcohol con los amigos de Elegante. Ah, de borracha. No estuvo bueno. Directamente. Sí, no estuvo bueno lo que puso desde ahí, como que no se juntaron tanto. Es fea, es mal Tamara. Tienen una hija. O es borracha la señora. Tienen una hija en común. Ella pasó la noche sola, la pasó muy mal, subió historias toda la noche mostrando que la habían dejado sola, que se sentía sola con la bebé, cuidando a la bebé, sintiéndose mal y Elegante no estaba. No, porque Elegante estaba enlazado con Marce. Claro. Pero hasta las 3 y media de la mañana duró. Bueno, y después, ¿dónde durmió? ¿Quién? Elegante en su casa. Tamara no estaba en esa casa. Ah, por eso. ¿No viven juntos? Parece que van y bien. Claro, eran muchos mensajes. Día gris, hoy me siento desnuda porque dejé a Jami durmiendo. Elegante. Elegante ya estaba pautado porque el asador fue a las 5 de la tarde a prender el fuego y a preparar todo para la noche después de la grabación. Tamibá es 4.20, le digo con todas las historias, todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no lo olvido más. Gracias a Dios. Bla, bla, bla. Parecen las historias de More y Rial. Y después ella también sube corazones rotos como la bebé mirando una foto de Elegante como diciendo que él no está acá. Esa casa Elegante la alquiló para estar con Tamara y la bebé mientras se termina de construir la otra. Donde hicieron el asado. Exactamente. Pero no volvió a su casa, se habrá quedado ahí. Y el motivo de este distanciamiento concreto no lo sabemos. Es una pelotera más de todas las que vienen teniendo. Y no es que es una cosa puntual. Son cositas que hacen que vayan. Son muy jóvenes. Sí, ahora hay que ver qué pasa. Elegante se va a España ahora en dos días, así que no va a estar en el programa de Marcelo y hay que ver a ver qué pasa si ya se va a España o no. A último viaje le hicieron juntos. Sí, habían viajado juntos. Ella subía anoche de la bebé tocando el cuadro de Elegante y el corazón roto. Le escupió el asado con esto, claro. ¿Sí? Sí, imagina. A propósito, mientras el otro estaba en el asado, ella ponía que estaba matada, hecha mierda. Nunca pensaron que Marce iba a ir al fuego, lo empezaron a las cinco y no sabían si Marce... Marce va. Y Marce dijo, sí, voy, voy, bueno, listo, terminó. ¿Guillermina no lo dejaría ir a ningún lado? Eso pensaban. Si estaba con Guillermina, ¿iba a ese asado? Y bueno, porque capaz que como no estás en pareja, estás solo, es un plan nuevo, distinto. Estamos con el tirri, ¿qué hacemos? Estoy pensando, porque el año pasado cuando estábamos todos ahí, no fue a ningún lado solo. No, vos fuiste con Guillermina y todo el jurado a comer. Nos invitó Guillermina a su casa y fuimos todos, y estaba Marcelo también. Pero te acordás entre grabación y grabación. Pero después fuimos con Guillermina y el resto del jurado, fuimos a comer solos. Sí. Marcelo no vino. Ese día que vino Pampita con los 200 mil. Esos, en el restaurante ahí cerca. ¿Qué fueron? No me acuerdo verlos solo. Claro, últimamente. Haciendo un plan. Bueno, está disfrutando. Había un jurado que estaba indignado porque decía que Elegante a una bebida carísima le ponía una gaseosa y la arruinaba. A una bebida carísima, un champán. Claro. Digo la marca. ¿Tiene el asado? No, pero ¿qué tipo de bebida es? Yo soy malísima, pero te la mando por acá y vos me decís. No, decís que es más rápido. Luigi. Ah, un vino. Un vino, un vino. Ah, es sí. Un vino. ¿Y qué le pone gaseosa? Le pone gaseosa a eso. Que había un jurado que decía, no, no voy a ir a ir a los ricos. ¿Cómo le va a poner gaseosa? ¿Pero hielo le pongo? Hielo le pongo. Yo no. No, al vino no se le pone hielo. Ya lo sé, ya me lo decía siempre Gerardo, pero yo le pongo hielo. Ni soda, ni hielo, ni nada. Claro, se toma gaseosa es peor. El vino tinto va así, como viene, sea bueno, malo, lo que sea. Tienes que guardar en la cava la temperatura que va el vino tinto. Pero por eso el vino tinto solo. No, si es malo le tirás un chorro de algo. No. No, re malo no lo tomes, que te va rápido la cava. Pero este vino no es carísimo. Si es de cajita, decís vos. Es, pero hay mucho más caro. Pero hay mucho más caro. Ah, ok, bueno. Es comparable. Igual es una picardía tirarle. Claro, es como. Es una picardía. Es arruinarlo. Creo que sí, hay como una cultura del vino y es una picardía. Sí, sí, hay una cultura del vino. Que yo no entro por eso. Porque vos no chupás nada. No me gusta mucho el alcohol. No, ¿qué era que habíamos tomado la otra vez que fuimos? Lo único que me gusta es la caipiroska de Maracu. Eso es bien el que no sabe tomar. Cada vez que salimos pide caipiroska. Solo eso. Ahora no podés tomar nada, ¿no? Ni pregunté porque no se me ocurrió. Ah, porque no sos alcohólica como nosotros. No, poní la última que tomé habrá sido hace tres meses. Yo al revés pregunto. ¿Qué? Vos preguntás qué puedo tomar. ¿Estás muy borracha, pide? No, pero el vino a la noche después del AM. Sí, después del AM no se espera. Sí, después del AM necesitás un vino para bajar. Acá estamos las tres, este grupete. Pero a ustedes a una edad les empezó a gustar. ¿Cinco? ¿Cómo a una edad? ¿Atrevida? No, yo no. No es de edad. Siempre, mirá. No, yo no. Vos siempre nos tratás de vieja. Y por ahí vos sos ignorante. No tiene nada que ver con ser vieja. ¿Por qué? Como que dice cuando el tango te llega tarde. ¿Por qué decís eso? Porque ella siempre todo lo que no le pasa o no lo sabe va a la edad nuestra. No, vos por ahí... No, no es de vieja, Selvina, ¿no? Yo no dije que es de viejo. Dije, ¿hay una edad donde te empezó a gustar o es porque a mí no me va a gustar? Y pero a tu edad ya hay mucha gente que le gustan muchas cosas. Yo vos no tenés dos. Pero les estoy preguntando si les pasó en alguna edad. ¿Lali es bósito? ¿Tonto les molesta? Yo de más de vieja me molesta. Bueno, eso quiero saber. Hablen de alguna. No, no es de vieja, te lo confirmo. Yo un poco sí, ¿eh? Igual es para ahí, es verdad. Antes tomabas cerveza. Pero vos sos joven, Serena. A los 20... ¿Qué? En el champán las pone dimosas. Tomaban vino, tomaban... Pero vas cambiando la bebida. Ahí tomabas. Vas cambiando la bebida. Yo siempre tomé vino. Ahí tomaban cidra, ¿qué tomabas? No, vino tinto siempre. Yo soy de vino tinto. Yo soy de vino tinto. Siempre. Vino tinto. Tequila le pegaba. Nos estamos yendo por las ramas. Sí, sí, un embole, pero como estamos hacia la deriva, lo seguimos haciendo. Pía. Señor. ¿Qué figura de este medio importante? Hoy estamos con información clase A. Sí, bien. ¿Cambia de rubro, podemos decir? Sí, va a cambiar de rubro por un tiempo. Ella siempre nos sorprende porque tiene siempre algo nuevo, distinto, que te va a sorprender, que va a hacer ruido. Va a protagonizar una película. Ah, película. Película. Va a ser cine. Va a ser cine. No es habitual, no es una... No, es actriz. Mercedes Morin. No, no, no. ¿Es periodista? Es de todo un poco, tiene una película. Completa. Es muy completa. 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 Todo hace. Ya tuvo una participación en la película, pero acá la van a ver cual Jennifer López, protagonista de comedia romántica. Me encanta. ¿Ya hizo una película de protagonista? ¿Hice una película de protagonista? ¿Dispícil de entender la película? Puede ser. Bueno, estamos hablando obviamente de Pampita. Hoy están todos para arruinar todo lo que hagamos, lo van a arruinar en un segundo. Así que digamos las cosas directamente. Pampita, vuelve al cine. Carolina Pampita, vuelve al cine, comienza a juntarse ahora en los próximos días para leer el guión. La idea es una comedia romántica, Pampa Films. ¿Con Moritán? Moritán no va a estar en esta película. Juli Navarro va a ser de productora por primera vez. Juli Navarro. Sí. Que su amiga, junto a Pampa Films, se juntan. La idea de la productora, ¿saben qué es? Si esto es una comedia romántica, ¿a qué galán le pones a Pampita? Ay, claro, eso estaba pensando. ¿Qué galán a Nico Cabrera? No. Sí, yo lo pensé. A David Bisbal. Nico Vázquez. No. A Mauri Cardi. Leos Baraglia. Leos Baraglia. No. No, no, no. ¿Quién? Ricardo Darín. Ver la posibilidad con guiones en mano de preguntarle. No. Antonio Banderas. Nico Vázquez. A Benjamín Vicuña. No. No hacen a propósito, ¿no? No, ¿por qué? Y para que hablen todos de esto, y sí. Me parece ideal una comedia romántica. ¿Esto lo pidió la amiga? No. Juli Navarro fue la idea. No, es una idea con la productora. ¿Quieren que Pampita vuelva con Vicuña? No, preguntarle a Pampita la posibilidad. Mirá que Vicuña no pierde oportunidad. ¿Y qué dice Moritán de esto? Es un trabajo, se llevan muy bien. Moritán no puede opinar. ¿Ustedes no irían a ver una comedia romántica protagonizada por Juli y Pampita? Yo estoy en primera fila. Yo vi la primera fila mala de Pampita y me encantó. ¿El qué? ¿Qué viste? La primera película de Pampita y me encantó por Kitsch. ¿Te encantó la primera? ¿La entendiste? Sí. Ah, claro. Felicitaciones. ¿Y cuándo? Era para tomar... Perdón. ¿Cuándo sería esto? Esto sería para el próximo año, en principio para el próximo año. Ella ahora tiene que hacer el Hotel de Famosos. Empiezan ahora con los guiones. A fin de año empezar a ver... Bueno, obviamente que el galán es una de las cosas más importantes. Lo tienen que charlar con Carolina para ver y con Benjamín. ¿Por qué no? Como una de las tentativas para que sea el nombre. Pero ese es un error. Porque lo más importante no es el galán, es el guión. El guión está. Es lo que nos tiene. El guión está. Pero vos no entendés que acá es Pampita y Vicuña que quiere meter a entrada y se porta tres pito el guión. No, no. El guión está. La historia tiene que ver con una historia de amor. Mucho no puedo contar. Pero es la típica de una mujer que está en búsqueda de su amor y que lo encuentra. Y a mí me pareció fantástico. A mí me gusta más Pampita como conductora que como actriz. Yo la veía en rebelde güey y como que no actuaba tan bien. Bueno, pero ahí empezaba. Ah, puede ser. Puede ser. Puede decir que ahora la rompe. Comedia romántica, me parece que tiene todos los alimentos. Como comedia romántica hay que ver. No se te imaginan. Vamos a cambiar de tema. Vamos a Mirta. Estuvo en el 13 hoy, como anunciamos ayer. Firmó su contrato. Hicieron todo el acting de la firma, como se hace siempre habitualmente. Estaba Suar. También estaba Nacho Viale. Estaba Juanita. Fuimos a hablar con todos. Pero vamos a ver primero a la protagonista del día, Mirta. Hola, Mirta, querida. Qué lindo día. Llegó el momento. Divino. Paré un momentito para saludarnos. Pero me voy porque se me hace tarde. Tengo que estar a las 12. Gracias porque es el día del movilero y paraste como siempre. El día del movilero. Bueno, muchas felicidades a todos, chicos. Qué sensaciones, Mirta. Emoción. Estábamos esperando hace mucho. Sí, dos años y medio. Es mucho tiempo. Y pensado esto, ¿no? Todo lo que pasó, que vos no estés. Está prolongado todo, pero finalmente llegó el día. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Cuándo empezás? ¿Cuándo empieza, Mirta? ¿Cómo, cómo? A punto de llorar. A punto de llorar. Pocas veces pasó esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tanta emoción. Bueno, chicos, chau. Bueno, nos vemos en el canal. Sí, nos vemos. Chau, chau. Estaba emocionada. Qué hermosa. Estaba emocionada. De verdad, les mando un beso enorme a todos. Hoy la felicité. Un beso, chiquita. ¿Hablaste? Para todos. No, no la quise molestar, le voy a llamar a todo el mundo, pero la felicitamos desde acá. Sí, sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Qué día? Un beso. Bueno, los primeros días de septiembre. ¿La idea es la fecha que vos dijiste? El sábado. Primer sábado de septiembre. El primer sábado de septiembre es la idea. Bueno, empezar a juntarse con el equipo. Estaba muy emocionada y con mucha expectativa para el día de hoy. Se empezó a preparar muy temprano en su departamento de Avenida Libertador para ir a lo que un poco estuvimos viendo, que fue este encuentro. Y finalmente, bueno, con Nacho también. Estaba muy contento, pues finalmente se pudo hacer este... ¿Nacho fue con la mejor de las ondas o con la peor de las ondas? Vamos a verlo, porque hicimos nota con Nacho que había un clima tenso con el canal porque no se ponían de acuerdo en las pretensiones que tenía Nacho para cuidar, no a su abuela, a Mirta Legrand, que es la estrella de su productora, obviamente, de toda la tele. A ver qué dice Nacho. ¿Qué haces, Nacho, querido? Vamos. ¿Cómo estás? Parimos. Esta es la manera de arrancar una nota. Parimos. Parimos. Costó, pero llegó. Sí, muy cansado. Ah, Mirta, querías, estábamos, era causa nacional ya. Nacional. Una negociación larga, tediosa, rispida. No pongo nombres propios. Yo defiendo algo, el canal defiende también lo suyo y creo que llegamos a buen puerto. Bien. ¿Pedías mucho? No, no, no. ¿Pedías mucho, como dijo Adrián? No, 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 nunca hablé de plata, ni voy a hablar de plata, menos en un país que la está pasando mal. No me gusta, me parece obsceno hablar de plata, pero no, 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 no era solo el tema de plata, de la plata te pones de acuerdo. Se hablaba del ajuste que se hacían a las productoras, que era como, no sé, todo era un 40, un 50 y acá se hablaba como de un 150, un 120 y que no todo se le decía a Mirta. Perdón que te tire todo esto ahora, ¿no? Después de que se resuelve. Ya está la firma, así que está todo bien. Ya está. No, Mirta no se mete en la negociación. Sí, pero yo velo por los intereses de la productora y de los dos talentos que tengo en la productora, tanto Mirta como Juana, y busco lo mejor para la productora y lo mejor para el talento, así que, nada, y creo que ellos también buscan lo mejor para el canal, así que es genuino. La pulseada, no voy a decir la pulseada se ganó, pero ¿se dieron en ambas partes para que se llegue al acuerdo? Sí, por supuesto, como toda negociación. ¿Tuviste que ceder mucho? No. No, con una sonrisa le dice. Antes de cerrar, ¿te molestó algo de lo que se viene diciendo? Porque el otro día creo que mandaste mensaje, no sé si a Pia o a quién, se dijo esto, se dijo aquello, se dijo lo, tantas cosas se dijeron que no eran ciertas, que Mirta ¿De la negociación te referís? En general. No, no. ¿El tema Mirta y la productora? No, 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 hablé con Ángel, hablé con Pia, hablé con Yanina, no, es algo que me dediqué esta negociación, no puse ninguna persona de prensa en la oficina, ninguna agencia, no puse nada, siempre contesté los mensajes yo. Me causó gracia más que me molestó. Cuando, de hecho, Ángel me ha mandado un mensaje, decía, ¿firmás hoy? No. Y me ha pasado, pero yo tengo una fuente irrefutable que me dice que firmás hoy. Bueno, llamé mañana y si firmé tenías razón vos y si no firmé tenías razón yo. Y el tiempo hizo que eso se dio. Igual, nada, se entiende el juego y está super, pero no, no, cero enojo, me causaba gracia. Y ahora dos últimas, dentro de todo lo que es la tele también, lo escuché el otro día decir a Jorge Rial, que se refería a vos, diciendo que sos un nieto con una abuela y una agenda, por eso sos productor. Ni idea, no escucho a Rial. Perfecto. Paso a lo último, hablando con Monti la otra vez, dijo a Mirta, no, no, yo, nosotros y él en su programa, dijo a Mirta le bloquean contactos de periodistas, lo hace el entorno, que le agarra el celular y le bloquean a periodistas para que no hable con ciertos periodistas. Primero que no es así, segundo, no te voy a mostrar el chat con Mirta, pero hay un teléfono viejo mío, mi teléfono anterior, que lo tiene una persona en la oficina y Mirta apretó mal mi teléfono y hablaba con otra persona de mi oficina, creyendo que era yo, me tenía agendado doble y mi contacto había desaparecido, así que, no sé, todas esas cosas, buscar olor raro en cosas que me pasan a mí, yo me confundo, de mandar un mensaje a la imagen de Mirta, bastante que aprendí a usar el WhatsApp a esta altura del partido. La esperamos con todo a Mirta, que sea un gran año, y la vimos muy emocionada hoy cuando salí de su casa. Sí, no, estuve emocionada acá también, muy lindo, muy lindo, fue un buen momento, gracias por bancar la negociación, si alguna vez contesté mal o tardé en contestar, fue muy tedioso para mí también, y gracias porque, nada, siempre están y saludos a todos los chicos que hay muchos que se los quieren. Bueno, Juana domingo, Mirta los sábados. Vamos a arrancar así, pero nos divierte incluso el juego que un día quizás Mirta tenga ganas de hacer los domingos y Juana vaya el sábado, o sea, la verdad que tiene que ser una temporada que ella realmente lo disfrute. Claro, perdón, antes de Mirta, ¿qué va a haber? ¿Películas o el canal prepara algo? No, no sé, yo sé que hay algo firmado de un piso que tenemos que tener, y no sé, ahí como lo logra el canal, ahora sale Adrián y le preguntás, tanto sábado como domingo, ¿no? Bueno, nos quedábamos esperando Adrián, pero nunca salió. Finalmente, Nacho ganó la pulsada, consiguió el programa antes, consiguió sábado, domingo, los especiales, y bla, bla, bla. Vamos a ver qué decía Chiquita con Juanita hoy en TN, hablaron ahí, estaban transmitiendo en vivo, obviamente, porque esto fue al mediodía, el noticiero ITN, y esto decían las conductoras. Mirta, presidiendo la mesa, bienvenida, ¿cómo está? Le damos la bienvenida con toda alegría. Bueno, muchas gracias, muy feliz de estar acá. La vimos emocionarse. Sí, me emocioné. Un look muy legranesco, ¿no? Sí. Muchas gracias. Están engamadas las dos. Están muy engamadas, muy lindas. Sí, yo de haber sabido, también me ponía un pañuelito, me faltó el pañuelito. Es hermes, querida, son carísimos. Sí. ¿Cómo fue la mañana con, no sé, usted que siempre lee, lee todos los diarios, escucha la radio, prende la tele? No, los leí muy, muy por arriba. Es dos diarios, sí, a la mañana. Y veo televisión, y nada, hoy me levanté, me bañé, ya me vestí, me arreglé, ya había que irse, y tardamos muchísimo en llegar. Sí, es un día convulsionado, ¿no? Como una foto de nuestro país. Con buen humor, todo. ¿Está contenta? Sí, muy contenta. Llegó el día, fue el doctor Manes que me dijo. Cuando yo le dije, doctor, yo lo llamé a casa, le dije, doctor, yo quiero ser la de antes, porque la pandemia nos hizo daño a todos, pero a la gente grande mucho más. Entonces le dije, yo quiero ser la Mirta de antes. Entonces, pasó un segundo, miró y me escribió, trabaje, trabaje, y es cierto. A mí, en mi caso, que me gusta mi trabajo, me gusta trabajar, me gusta ocupar mi mente, mi cerebro, me gusta investigar, me gusta leer, me gusta saber, me gustan mis invitados, aunque a veces por ahí algunos se enojen. Le quiero preguntar por esta alegría de trabajar con sus nietos, ¿no? ¿Qué privilegio es no solo trabajar, sino trabajar con seres queridos? No tiene el mundo esto, ¿no? No. No, dos nietos con una abuela que trabaje, no debe ser común. Pero nos llevamos fantásticos, y con Juana es un placer. Yo la felicito públicamente porque hizo su trabajo una maravilla, esos sábados fabulosos que hacía. Yo me siento muy, muy querida en mi país, muy querida. Todo el mundo demuestra su cariño. Lo que ha pasado conmigo estos últimos meses es impresionante. Yo estoy impresionada, y además quiero hacer un estudio, ¿por qué se produjo esto? ¿Será porque no me ven hace mucho tiempo? Pero es una cosa, ojalá se registre en los ratings, ¿no? ¿Y usted mandaba WhatsApp a todo el mundo? Sí, yo mando a las 5, 4, 5 de la mañana. Escribo a Susana Jiménez, ella me escribe, nos comunicamos así. Ella es también a ver nocturna, pero antes que yo, a veces me dice, bueno, chiquita, me voy a dormir. Bueno, ya voy a estar mañana. Pero con todos mis amigos, les mando WhatsApp. Me he hecho adicta al WhatsApp. A mí me gusta la noche, me gusta. Estoy tranquila, nadie me llama por teléfono, estoy en mi cuarto, veo televisión. Y lo paso bien. Pero yo quería volver. Me encanta, me encanta la conversación entre Susana y Mirta por WhatsApp. Susana la limpia, porque se ve que Mirta le habla, le habla, y dice, no, yo me voy a dormir. Me encanta las ganas de trabajar que tiene. La felicidad. Mirá qué linda foto. Hermosa. Toda la gente que se quiere mucho. Ahora, toda esta gente, la podríamos haber recibido mejor a Mirta Legrand. Le pusieron una mesa piojosa, con una bandejita, con pepitas, la gaseosa en lata, un termo, los cachamay. ¿Y qué querías, Ángel? Botellitos de agua. Bueno, vos no tenés mundo, Steffi, pero una buena mesa, una buena mesa bien servida. Es Mirta Legrand. A Mirta le gusta tipo palacio. Lo que Mirta hace. Claro. Lo que Mirta hace todo lo que hace. Mirá las latitas, una tristeza. Esto, los domingos en su casa, Mirta, que recibe a sus amigos. Las botellitas de agua mineral de plástico, una jarra de cristal, una copa. Además, no era difícil porque llamás a alguien de canje, de esos que decoran mesas. Claro. Y van recontentos. Claro, lo hacés todo un evento. Con un contrato, chicos. Pero eso lo hacen con vos, conmigo, con los que no servimos para nada. Pero Mirta Legrand es una estrella, quiere lo pomposo. Ni tocaron las masitas finas, nadie está comiendo en el video. Alguien come en eso. Nadie pensó en Mirta. La gente ceremonial del canal, o de la productora. Bueno, igual Mirta me contaron que estaba contenta. Nacho tendría que haber pedido también. No conocía esa parte del canal. El Coco Fernández en zapatillas, ¿no? Zapatos, smoking para recibir a Mirta. Y tendría que haberse arreglado un poco y poner una mesa como Dios manda. No sé si decorada, pero un cátedro. No, otra pajilla. Así no. Con celos. Claro. No, latita de gaseosa. ¿Qué te decía Nacho? Me contó que Mirta no conocía esa parte del canal. Entonces, claro, se asomó. No, no te hicieron la parte de arriba, claro. Es el mismo piso y es todo nuevo. Se asomó por ese vidrio. La subieron por el montacargas. Esto es real. Sí, bueno, tienes acceso al lugar este. Pero no hay otro ascensor mejor. Y hay uno que es muy chiquito. Muy chiquito. Está el montacarga. No sé qué es peor. Si el chiquito o el grande. El montacarga es más cómodo, obviamente. Y había una silla. ¿Cómo una silla? En el medio del montacarga había una silla. Una silla, no un sillón. Una silla, producción tiene la foto. Una silla para que cuando... En el montacarga, que es enorme. Le podrían haber montado un living para que ella suba una estrella. Del auto hacia el montacarga, por las dudas, una silla. Por si ella se quería descansar un ratito para subir hasta el séptimo. A ver, tenemos la foto de la silla que le pusieron a Mirta. Una de estas sillas. Dios mío. ¿Cuánto dura? 30 segundos. Un living, no, una sillita. Yo coincido con vos, Ángel. Es una estrella. Tiene 95 años y es una estrella. Exacto. La tenés que poner fombra. No importa la edad, tratamiento de estrella. Ella fue de punta en blanco. ¿Viste lo que es ella? Ella se arregló, se maquilló de rosa. Ella fue como a Hollywood. Como si fuera a conducir su programa. Bueno, para ella era uno de los días más esperados de su vida. Y preguntaba todos los días cuándo llegaba el día del contrato. Y llegó para una bandejita de pepas, unos cachamay, una botellita de plástico y una silla pedorra en el montacarga. Cachamay me mató. Esto me marcela y se ataca, si lo está viendo. Con la peor de las cosas. Con la peor de las cosas. Menos mal que no fue, Marcela. Y a todo esto estaba el piquete. ¿No? Que el piquete hizo también. ¿Está la foto de la silla que pedimos hace media hora? Y las bandejitas de las que te dan en la confitería, viste, que te ponen ahí medio... De cartón. ¿Quieren hacer un corte? Vamos a hacer un corte porque hoy está todo para el culo en el programa. Todo sale mal, así que hagamos un corte y enseguida volvemos. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo CEDAL con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo CEDAL colágeno y vitamina C. Llega un nuevo CEDAL, el primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo CEDAL, ahora con colágeno. Si hay debitos, pastaditos, hipoglón, hipoglón. Cuida su polita, la dejas suavecita. Hipoglón, hipoglón. Hipoglón, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Él es Juan, el protector del edificio para algunos. Arregla tu tip para otros. Paranorma, el amiguito de la del cuarto D. Porque Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Y sí, Juan prefiere las bolsas a su urín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. ¡Hasta la próxima! Banco Patagonia, vos y lo que querés. Aprendí, aprendí, aprendí. Aprendí que sentir el intestino sensible ya no es un problema. Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible. La llegada de la menopausia es natural. La mejor manera de aliviar sus síntomas. También, Tanbimil y Soflagonas es la línea experta en ayudarte a aliviar naturalmente los síntomas de la menopausia. Con todos los beneficios de las isoflavonas de soja. Tanbimil y Soflagonas. Tan natural. Tan vos. Esta noche, Flor y vos van a divertirse muchísimo con Minipods. Humor, canciones y una entrevista imperdible. LPA. Esta noche a las 22 por América. Ups. Uy. ¿Viniste a sacar plata o a llevarte gérmenes a tu casa? Toallitas húmedas antibacteriales Next AB. Con doble acción. La trama de su fibra arrastra y su exclusiva fórmula elimina el 99,9% de las bacterias. A los gérmenes y bacterias, también decirles Next. La panceta, Darío, la panceta. Nunca más, ¿eh? Mirame cuando te hablo. Nunca más. Si te pasó como a mí que la hamburguesa que cenaste te dio acidez, probá con uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión acidez. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Uvasal. Hoy tenemos fórmulas que nos funcionan mejor, para reactivar lo que nos apasiona y reafirmar cómo queremos vernos. Las fórmulas de Añú con la exclusiva y premiada tecnología Protinol estimulan la producción de colágeno en dos días, para elegir cómo querés verte y sentirte. Abón, mirá de nuevo. Para mejores resultados, probá el nuevo Añú Power Serum con Protinol. Lo que se respira en tu casa, se vive en tu casa. Disfrutala más con Poet. Las fragancias que más te gustan, con la desinfección que necesitas. Poet. Sentí tu casa. Libre como el viento, porque menos interés voy a pagar. Así es la Power Card, y ahora sé lo que es al final. Sacala ahora. Las escuelas son lugares esenciales donde con cada presente se escribe un mejor futuro. Gracias a tu ayuda, ya estamos colaborando con la limpieza y desinfección de las aulas, ayudando a prevenir la propagación de enfermedades. Y ahora, en los meses más fríos del año, tenemos que redoblar el esfuerzo. Eligiendo cualquier producto Añúdín, colaborás con una aula limpia y desinfectada. Con Voce Añúdín, el futuro dice... ¡Vivente! Y ahora, en los meses más fríos, desinfectá dos veces más rápido con el aerosol Añúdín Expert. Hay cosas en las que no podemos ponernos de acuerdo. Hay otras en las que sí, Cazan Creme. Indiscutiblemente, el queso crema. Y ahora renovamos nuestra receta para ser más indiscutibles que nunca. Proba nuestra nueva receta con más sabor a Cazan Creme. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó Más activamente, que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental. Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantienen tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó Más. Más Voce. Ahora, el domingo a la noche es puro festejo. ¡Sí! ¿Qué te dije ya? ¡No! ¡No! Pasá la bárbaro en familia. De a poquito, somos cada vez más y nos divertimos mucho. Las noches del domingo. Este domingo a las 20. Por América. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune. Y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol. Para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Cuando hay fiebre o dolor, además de sana sana, yo recomiendo Ibupirac suspensión 2%, porque baja la fiebre, alivia el dolor y reduce la inflamación. Ibupirac. Recomendado por pediatras y elegido por mamás. El príncipe venció al dragón y se quedó con la princesa. Y así vivieron felices para siempre. ¿Y si la princesa se quería quedar con el dragón? Las princesas siempre eligen a su príncipe. Cuando seas un poquito más grande lo vas a entender. Preparalos para el futuro. El que elijan. Descubrí el poder iluminador de la vitamina C con el nuevo sérum de vitamina C de Garnier. Gracias a su combinación de activos clínicamente comprobado, reduce el 43% de las manchas. Con textura ligera, no pegajosa. Ilumina tu piel con el nuevo sérum de vitamina C de Garnier. Testeado con dermatólogos. Veganeo. Naturalmente. ¿Y hoy? ¿Qué cocinamos? ¿Por qué no haces tu magia? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. O podemos probar con el ketchup para delitarlo con esto. O tal vez con un poco de aceite para tener esto. ¡Tarán! O algo rico y práctico. ¿Por qué no? ¿Y si les digo abracadabra con esto? Todas las familias tienen su magia. Familia Natura. Calidad de vida. ¿Puede un sérum reducir líneas de expresión en solo 4 semanas? Sí. Este sérum hace lo que dice. Descubrí el sérum Revitalit con ácido y alurónico. Un estudio clínico demostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en tan solo 4 semanas. Si he visto una diferencia en las... en las arrugas. Mi piel hoy está más luminosa. Sérum Revitalit con ácido y alurónico. Complementá tu rutina con la crema antiedad número 1 de Argentina. De L'Oreal París. Detrás de una botellita de Antimel hay mucho más de las clases. Además de sus 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B6 y C-Sync que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, ahora hay una nueva fórmula que aporta el 50% de la dosis diaria recomendada de vitaminas C y B. Está científicamente comprobado. Actimel. Tu aporte diario para el sistema inmune. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona. No te abandona. Seguimos. Seguimos, Anlam. Si necesitas un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento, podrá probar 102 Plus con vitaminas minerales, más 5, ginseng y guaraná 102 Plus. Mira. ¿Qué le aporta un comprimido de 102 Plus a tu día? Una extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento. 102 Plus. Una fórmula exclusiva para potenciar la energía de todos los días. 102 Plus. El plus para crear tu día. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Mira. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Ponele magia a tus platos con los productos de la familia Natura. Decirle, abra cadáver a tus comidas y transforma tu cocina en un lugar mágico. ¿Por qué no haces tu magia? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. ¿No? Podemos probar con el ketchup para editarlos con esto. Si les digo, abra cadabra con esto. Todas las familias tienen su magia. Familia Natura. Calidad de vida. Se estrenó en Netflix un documental sobre el robo del siglo, donde los protagonistas cuentan su historia y hay mucha polémica alrededor, como lo hubo en su momento cuando se hizo la película. ¿No? Vos estuviste hablando con Vitete. Yo estuve hablando con Vitete, 16 años pasaron. Este es el documental que, como bien vos lo decías, se presentó ahora. Por primera vez hablan los protagonistas y cuentan cada uno cuál fue el rol y qué es lo que pasó hace 16 años el día que se juntaron y los convocaron por primera vez. La gran pregunta es, ¿qué pasó con esa plata? La historia del llamado robo del siglo fue contada innumerables veces en los medios, pero desde hoy está disponible el documental del caso en una plataforma de streaming. Esta vez hablan los propios autores, o sea, los ladrones. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Un bigote postiz, un kipá, unos anteojos. El hombre del traje gris. Una de las cosas fundamentales que tienen siempre los ladrones y por eso caen presos es el ego. Un efectivo policial que ingresó me dijo, se evaporaron. El robo más espectacular de la historia criminal argentina. Pasaron 16 años. Ocurrió el 13 de enero de 2006. Un grupo de ladrones ingresó a la sucursal Acasuso del Banco Río. Tomaron 23 rehenes y tras varias horas escaparon con un botín calculado en 19 millones de pesos. No hubo heridos ni violencia. Tenían armas de juguete. Se fugaron por un túnel que habían construido meses antes. Los ladrones lo denominaron una obra de arte. La policía no pudo encontrarlos. Pero tiempo después fueron capturados. Los delató la pareja de uno de ellos. Fueron a la cárcel y ahora están libres con su pena cumplida. Bueno, está bien. Esta es una cuestión burocrática de horas, de días. Sí, sí, sí. Pero usted ahora ya sabe que se va en libertad. Sí, sí, sí. Eso lo debe haber puesto muy feliz, me imagino. Muy feliz, muy feliz. No hace más que recompensar el trabajo arduo del doctor Estorto y de la doctora Lides que hace años que estamos buscando la aplicación de esta ley. La cara visible del robo fue Luis Mario Vitete, el hombre del traje gris. Él se encargó durante el atraco de negociar con la policía. La negociación era solo la forma de ganar tiempo para poder escaparse. Luego de cumplir su condena fue expulsado a su país natal, Uruguay, donde tiene comercios. En uno de ellos vende joyas, está en pareja y tiene un hijo. Dice estar retirado del delito, escribe libros y afirma que el robo del siglo es solo una parte de su vida. Vitete da numerosas entrevistas a medios de todo el mundo. Este traje gris me lo confeccioné, me lo hicieron unos amigos a medida, especialmente para robar un banco. Yo fui ladrón por convicción, por oficio, por profesión. Por oficio. Y sí, porque chorro es cualquiera. Y no quiero menoscabar la figura del chorro, es un delincuente igual a lo que yo fui. Pero digo, el chorro, según la modalidad, se pone un arma en la cintura y sale a la calle. El ladrón es distinto. El ladrón primero busca el objetivo, después lo elabora, después lo idea y después lo ejecuta. Ese es el ladrón. Entonces la idea nace a partir de que ahí abajo hay un río. Estuvimos haciendo la excavación durante un año, entrando por otro lugar. Pero recordá que cuando se va a perpetrar el ilícito, se entra por la puerta. De hecho, estamos todos filmados. Y me sentí preparado para lo que yo me había preparado. Con el pánico escénico, que se llama, cuando salís a escena. No te olvides que yo me preparé durante meses para llevar adelante una escena. Una estafa, una trampa. De hecho, se la creyeron. Creo que me preparé bien. Si no es la versión de todos. La versión que tiene Luis Belli es una versión que no existe. Es una fantasía que le contó el señor de la torre. No existe, no sé por qué quisieron involucrar diputados. Todo eso creo que para vender. De cualquier manera el libro no tuvo mucha aceptación porque es contrario a la historia. Usted decide cometer un delito, que es asaltar una estación de servicio. Sí, bueno, no sé si... Sí. Está bien. ¿Alguien se lo ordenó? No. ¿Fue decisión propia? Sí. ¿Y qué lo llevó a cometer ese delito? Chao. Chao, Patricia. Hasta luego. No lo quise ofender. No, no me ofendiste para nada. ¿Cómo me vas a ofender, Patricia? Héroe o villano, según quien cuente su historia, Vitete tiene otro capítulo de su cinematográfica vida para mostrar. Bueno, vamos a hablar con Vitete. Espero que no se me vaya como a Patricia. Vitete, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Son re personaje, re personaje. Me recordé mi primera vez en LAM. Estaba Beldi, pobre. Lo hice pedazos, pobre. Quiero aclarar que estoy cumpliendo promesas con mi amiga Pia Shaw, mi amiga de las redes. ¿Ustedes robaron algo juntos? Primero, me dijo primero en LAM. Es muy amenazadora, Pia. Muy mafiosa. Tuviste que decir varios que no. Sí, me amenazó. Me parece bien. Bien, escúchame, Vitete. Vamos al documental. Apareció, lo está viendo mucha gente. ¿Por qué se hace este documental y cómo te llega a vos la convocatoria? Bueno, el documental se hace porque hay una productora interesada, espectacular, que se llama Anima Film, que se le ocurre y nos va visitando. Vienen a Uruguay, me hacen una propuesta. Le digo a mí de ninguna manera vamos a hacer negocio conmigo, porque yo ya venía de perder mucho dinero con la película. Entonces, vino el director, Matías, el productor, Sebastián, y un chofer. Después resulta que me enteré que el chofer era el director de Anima Film. Bueno. Una anécdota. Y le dije, mirá, ya perdí un platal. A mí, Alexcito, Polacito y Marvista me embromaron con un punto de la película, que es una cifra sideral. Así que conmigo no van a hacer negocio. Hablen con mi representante. Allí respiraron un poco. Bueno, hicimos negocio, vinieron en plena cuarentena, hicieron la cuarentena aquí en un hotel. Estuvieron 15, 20 días conmigo. Maravilloso. Nos pudimos tratar no solo desde lo laboral, sino desde lo humano. Espectacular. 15 días, recorrimos el país prácticamente. Realmente grabamos en San José, aquí en mi casa, afuera en esta chacra. Fuimos a Colonia, la verdad. Espectacular. Espectacular. Quiero aclarar que cumplieron en tiempo y forma con los pagos, con el respeto que me trataron. Anima Film. Espectacular. ¿Y por qué con la película no? No está satisfecho. Bueno, porque la película a mí me mandó a prometer. Yo ya lo comenté con Pia. Los productores de la película que está, Alexito, Polacito, que son de A, Z, Film y Marvista, me prometieron un punto de la película. Que yo no sabía lo que era un punto. Claro, es un porcentaje de la recaudación. Y me dijo, Vistete, vos publicitá, echemos el producto para adelante que vos tenés un punto. Un día le dije a Polacito, señora, disculpe, ¿y mi dinero? No, porque mañana le vamos a llevar la película a Uruguay para que usted la vea. No, mi dinero. Bueno, nunca apareció. Claro. El robo del siglo te lo hicieron a vos. A mí, ahora me extraña que dos, una tremenda productora como Anima Film, que hizo Jesuita, el Papa Francisco, que hizo el documental de Guillermo Vila, y Netflix, se asocian con estas productoras que hablando comúnmente son gartas. Perfecto. A Z, Film y Marvista. Quedó claro. ¿Y por qué la promocionan? No, está bien, acá hablamos así también. ¿Por qué la promocionan como la verdadera historia? Sí, los veo todas las noches. Gracias. ¿Qué es lo más verdadero que cuentan acá que no está contado hasta ahora? No, yo siempre desconfío cuando dicen lo verdadero, la verdad. Esta es la verdad. Ahí ya desconfío. Pero resulta que esto es una versión libre, que contó que hay un señor Garfrey que fue el libretista, y muy bien se nota el esfuerzo del director en contar algo nuevo. De hecho, me han llamado de Paraguay, me han llamado de distintas partes del mundo. Felicitando el trabajo de exproducción. Tal vez la historia, para mí, que la viví, porque recordemos que yo soy el protagonista. Sí. Yo soy el ejecutor. Ahora en el documental paso a ser un papel secundario, pero como yo no tengo ego y yo ya cobré y ya me gasté con el Isete. Sí, está repintado. La verdad, yo no te lo quería decir, pero ya que lo decís vos, yo lo vi en el documental. Entonces. Vos sos la verdad, pero esto lo digo a favor tuyo. Vos sos mediático, tenés gracias para contar las cosas. Más allá de lo que pensemos del episodio, porque estamos hablando de un delito, siempre. No, es un delito. No, de un chiste. Cometiéndonos que es un delito. Cometieron un delito, bueno, pero se hizo popular, ya es mítica la historia, pero digo, entre los protagonistas vos sos como el más gracioso, por decirlo así rápidamente. Y está como perdido en el montón. Entonces, hace 15 años que vengo en todos los medios contando una historia que es exacta con la información periodística, exacta con la causa. Salvo para Beldi. Todo con dice... Bueno, un saludo a Luis, que seguro te está mirando. Mandamos un beso. ¿Te acordás cuando le dije que yo no era homofóbico? Quería tirar por la puerta del canal porque quería salir corriendo. Era una pelea hermosa, nunca supe cómo empezó. Pero bueno, no importa. Sí, bueno, pero vos le ponías carbón. Entonces digo, hace 15 años, por supuesto, como cuando se pelea la contadora y la Benjamín. Janina y Stefi. Pero que vos sos contador. Ellas tendrían que haber ido al banco con vos a robar, ¿sabés qué? Qué divertido los tres. No, no, no. Escuchá. Entonces digo, es una linda versión. Está más allá de los egos. Yo creo que también es un poco apologética de la droga. Que yo soy un viejo medio antidroga, ¿viste? Entonces la veo media apologética. Como que el delito también está todo muy bien. Y yo hace 15 años que digo que esto es un ilícito, que perpetramos un ilícito, que fuimos en cana por ladrones. Los otros eran chorros y yo hice el libro que se vendió muy bien y que yo risqué un poco. Delito hay siempre, bueno, robos hay un millón, bancos robaron 800 mil, más allá de todo eso. ¿Qué pensás que pasa con este episodio en particular? Que se hizo como una historia romántica, que todo el mundo le fascina y se sigue viendo. Y vos ya la contaste mil veces y sigue interesando. Digo, algo hay más allá del episodio en sí, del delito. ¿Qué tiene esta historia? Bueno, yo creo que es un poco por la historia nuestra. Yo sabía que soy argenguayo. Soy un poco de acá y un poco de ahí. Es nuestra historia. Recordá, no volvamos sobre nuestros pasos del corralito, tirarle piedras a las puertas de los bancos, todo aquello. Los problemas con los políticos, que tenía bolsos, que no me importa a mí quién, sí o no. Pero digo, todo eso, el espectador se pone en mi piel. Entonces aparezco hace 15 años en los medios. Como un vengador vendría a ser, de ese momento histórico. Yo no soy un chorro, yo soy un ladrón. Estudié teatro, me maquillo para las entrevistas. Entonces la gente dice, este no es tan... ¿No viste ese documental? Este no es tan hijo de mil putas, dice la gente. No, sí soy, señora. Soy un delincuente lleno de antecedentes penales. Pasá que le vengo vendiendo un verso. Hace 15 años que usted lo compró y la película fue récord. Está bien. Guillermo Franchella. Un millón de entradas a su lugar. Un el encaso. Y está bien hecha la película. Más allá de que no sea exacta, es una muy buena película para ver. Es una muy buena película. Entonces digo, el documental es buenísimo, pero no es tanto como la gente conoce. Va a impactar. Mirá, me dijo el productor general que le voy a hacer un adelanto, que a él no le gusta que yo lo cuente. Como yo no puedo entrar en la Argentina, hay una parte del documental que estoy en Uruguay y que mágicamente aparezco encapuchado en la Argentina. No lo voy a nombrar, pero mi doble es el productor general. Entonces digo, toda esa historia romántica que les vendí durante 15 años es un delito. ¿Y hasta cuándo no podés entrar a Argentina? No, no, nunca más. ¿Nunca más? No quiero ir. ¿Cómo no querés venir? No, no quiero ir. ¿Por qué? Y no, yo me gasté mis millones de dólares en la noche. Me gustaba mucho el champán. No tomo alcohol. Me gustaba mucho las señoritas de Talco Salto. ¿Saliste con Somoza? Sí, sí, por supuesto. Muchas. ¿Con alguna que esté acá? Este. No. ¿Nazarena? No, no. Tampoco te lo diría. No, a Nazarena le mandé... No, a Nazarena un día viene acá un productor, alguien que trabajaba con ella y un productor que después también nos sacó esto. Y le digo, yo no puedo creer que vos trabajés con Nazarena. Sí, es mi amiga, querés que la llames. ¿Quién es Nazarena? Que vino a Uruguay, que hace espectáculos acá. Atilio Bernelli. Y le digo, Atilio, te amo Atilio. Bueno, nada, era una cuestión de color. Nos invitó un par de veces a su show. Después dijo, Atilio, porque Atilio es loco. Sí, lo conocemos. Dice, vamos a hacer un stand-up y nos va a producir Nazarena. ¿Qué? Le digo, vos estás loco. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer un stand-up. Obviamente que está loco. Ese hombre debe estar internado en algún manicomio. No, mi amor. No, mi amor. No, no, no. No, no. A ver, Stefi. Me encanta lo que estás contando, pero me intriga mucho preguntarte, espero que no te quieras ir. Es decir, ¿a quién se le ocurrió y cómo se les ocurrió realizar semejante robo? Bueno, esto es así. Hay un muchacho que está en el documental que es muy adicto a las drogas, que tiene antecedentes menores, que no figuran, que no es nada, pero dentro de sus mambos organizó, plañó, es el inventor, es el cerebro de todo esto. En sus mambos de marihuana, que él hace apología de esto, y yo qué sé qué, yo qué sé cuánto, que a mí no me gusta. Y se crió ahí, él vio un río, abajo del Banco Río. Entonces empieza a convocar pesados del oficio, porque tampoco le digamos a la gente que cualquiera que sale del secrequer dice voy a robar un banco y va y lo roba. Obvio. Necesita mano de obra especializada. Ahí aparece el DOC, aparece Beto de la Torre, que son los primeros que entran al banco, aparece el Nene, que nunca fue detenido, y aparezco yo. Somos los cuatro que entramos al banco. Somos los ejecutores. Cuando te convoca a vos, ¿dudaste un poco o enseguida te convenció el plan? Sí. No, yo dudé, está en mi libro, me gustaría que lo leas más allá de la venta, Pía te lo va a prestar. Me encantaría. Bueno. Pía te lo presta. Se lo prestó a la hermana, se lo prestó a la hermana y nunca se lo devuelve. Ustedes son novios, tienen alguna relación virtual. Hablamos mucho, ¿ves? ¿Cómo sabes tanto de la vida de Pía? De mi esposa, de mi esposa, Elisette, y del... Porque con Pía venimos de cuando trabajaba con este señor que ahora está en el domingo, que estaba en el medio. Con Yudica, Yudica. Con Vistete hablamos día por medio, comenta la tele, hace todo, hablamos todo el tiempo con Vistete. No, no, mira vos. Vistete, escúchame, ¿por qué no? Porque no se quieren, entre todos los que son los protagonistas de la película, que hicieron el robo hoy, no se quieren, Vistete. No tienen buena onda, porque parece un grupo de amigos que voy a hacer un homenaje. No, no, quiero aclarar que no soy solo novio de Pía Joe, también soy novio de Dieguito Esteves, que lo veo a la tarde y le paso data por WhatsApp. Ah, sí, mañana, mañana. Bueno, bueno. Es un caso digno para más jóvenes. Sí. Entonces, entonces me dijo, primero conmigo, y le dije, no, te crees, soy boludo, primero con Pía. Claro, claro. Soy hétero, mal. Vistete. Me reía. Esperá que él me contestó de que se llevan muy mal. Perdón. No te hablas con ninguno. No, no. Hoy no tienen vínculo. No tienen grupo de WhatsApp para robar algo a futuro. No, 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 no. Yo me hablo con De La Torre, me hablo con Beto De La Torre, que primero nos peleamos porque la señora nos delató. Claro, fue la que las delató. No importa. Cuando se dio cuenta que era cornuda, fue denunciado. No sé si fue una despechada, por dientes. Qué locura esa mujer, cómo nos metió presos. Qué genia. La vengadora. Beto, vos sos responsable y nos peleamos. Sí. Después, eso que te da la vejez, que te ablanda. Digo, en realidad, Beto. Ablanda todo. Te justifico. Yo qué sé qué. Hablo con Beto. Hablo con Salvo Echeverría, que no figura en el documental, que ahora es abogado. Es el doctor Salvo Echeverría, que es quien manejó la camioneta. Sí. Hablo con el nene que está acá en Uruguay. Que nunca lo agarraron a ese. Nunca lo agarraron. ¿Y vos sabés dónde está? Hablo con el doc. No te voy a decir. Por supuesto. Hablo con el doc, que fue quien me invitó a mí. Ayer hablamos porque salió un nuevo libro, que es ficción. Y siempre hablo con el doc. Yo hablo con todos. Menos con Fernando Araujo, hablo con García Volter. Porque Fernando Araujo está involucrado en mis dineros de la película. Claro. ¿Y Fernando Araujo? Fernando Araujo se quedó con las joyas de Beto de la Torre, de García Volter. Entonces yo no hablo con rastreros y malas personas. ¿Ustedes son todos millonarios? Entonces... No, yo trabajo todos los días. Ya han venido mil productoras, han filmado mi joyería. No es la que está ahí en la calle Alvear, frente al Hotel Alvear. Yo tengo un taller de joyería y relojería antigua, donde pasan mis amigos argentinos y me traen vino, y se sacan fotos, y embromamos como acá. Y le digo a ustedes, no, mi hijo te quería conocer. Y vos lo trajiste. ¿Pero cuánta plata se llevó cada uno desde el robo? Y eso nunca se va a saber. ¿Un aproximado? Porque hay mucho dinero en efectivo. Hay distintas monedas que yo no manejo. Mi contadora no me deja hablar de dinero porque... Claro, ahí está el tema. ¿Pero repartieron parejo o había jerarquía? Sí, sí, sí. Como dice Belli, que los porcentajes no. En estas latitudes son dos para cada uno. Dos para cada uno. Cuando los agarraron, no tuvieron que devolver lo que se robaron, o ya se lo habían gastado. Hay parte que no apareció. Ah, claro. A De La Torre le sacaron un millón y pico de dólares. A García Volter le sacaron unos dineros y se presentó. Mirá si será mala persona Araujo, que se crió con García Volter, que son íntimos amigos. Y en el documental dice, cayó García Volter, yo sabía que me iban a venir a buscar. Sí. Vistete... Eso de mala leche. En algún momento vimos un tuit tuyo que decías, el día que cuente la verdad verdadera, se caen de espalda. Rastreadas, mandadas en cana, bajezas y tradiciones que aún no se conocen. Hoy es el día. Contá todo. No, no es hoy en día. Porque, ¿sabés quién? ¿Por qué? No, Angelito, ¿cómo vas a pagar? Porque el documental ya está, ya se cuenta esto. Y después, Angelito, tengo un niño de seis años y medio que mantener, que lo llevo todos los días a la escuela. Hoy le dije a Pía yo, creo que fue a Pía, y se ve boludo de lo que me perdí en la vida. ¿Qué te perdiste? Todos los días me perdí llevar a mi hijo a la escuela, traerlo de la escuela, correr contra el reloj porque tengo que entregar un producto. Y antes me pasaba tomando champán con señoritas que después les regalé anillos cuando se casaron con el más mediático de todos. Le mandé diamantes al casamiento, que no fue un casamiento real, que fue una apuesta. Entonces me llamó Toni, de una joyería que estaba frente al hotel, y me dijo, me ganaste este mano. ¡Qué movida, qué movida publicitaria te mandaste! Le mandé las alianzas y el anillo a Silvia y a Jacobo. Un presente de esta empresa. Vitete, ¿entonces te arrepentís de lo que hiciste? No, moralistas no. Escuchame, mirá que te vi ayer, te pusieron media incómoda. No me pongas incómodo a mí. Yo no me arrepiento. ¿Cómo me voy a arrepentir? Mirá, querida que te tengo en primer plano. Me preparé un año, estudié teatro, me hice hacer un traje, me puse monedas en la boca para disimular mi lenguaje, arriesgué mi vida. ¿Te parece que me voy a arrepentir? Me llevé el dinero. ¿Pero por qué te pones incómodo? ¿Por qué decís que te pones incómodo? ¿Por una pregunta? Y porque son preguntas incómodas, ¿viste? No querés recordar. Si yo voy la vez en los domingos a misa. ¿No te hace bien recordar? No, ¿cómo lo voy a querer recordar? No le quiero reconocer a esta belleza que estoy viendo, que si me arrepiento o no, si pedí perdón o no. Claro, porque hubo gente que sufrió ese día. Hubo gente que sufrió ese día. Estamos totalmente de acuerdo. Vos graciosos, pero... Soy el primero en decirlo. Soy el primero en decirlo. ¿Les pedís perdón? Recorré 15 años que... No. Recorré 15 años de mi carrera mediática. Qué espantoso. Recorré 15 años. He sido entrevistado de todas partes del mundo. De Rusia, de China. ¿Dónde dije yo? Les robé la plata. No. Es un delito. Es un ilícito. Pobre gente. Y te encontraste con alguno de las víctimas, porque eran víctimas. A ver, el banco... Está bien, le robaste al banco. Vos decís que le robaste al banco, tipo Robin Hood. Pero hay gente... La plata era de alguien. No, no. Era de alguien. La cubre el banco. La cubre... Mirá. Claro. Antes se llamaba... Pero te cruzaste alguna vez con... Porque vos después te hiciste famoso, después del robo. Cuando era el robo, eras parte de esa banda. Sí, sí. Ahora sos famoso, popular, lo que vos quieras decirle. ¿Alguno te cruzaba una vez y dijo, che, me robaste a mí, yo tenía la plata en ese banco, ¿no te pasó eso nunca? No, no. Antes ya era famoso por haber entrado en la casa de la señora de la televisión. ¿Vos le robaste la mentofía que es tu íntima, Mirta? No. ¿Fuiste vos? No importa. Sí, fuiste vos. No importa. Entonces, digo... Serías un gran invitado para Mirta. Antes... Ah, sí. Hemos tenido algunos atraques mediáticos que yo sé que la señora lee todos los tweets, pero no me contesta nada. Le dije, guarda a ese abogado, le va a venir con un cuento así, así, así. Se lo mandé en un DM. Y viste que te lo marca una marquita cuando lo lee. Vos sabés que pasó el tiempo y el abogado la tumbó. El abogado le sacó dinero y la tumbó. No importa. La señora dejala que arranca ahora pronto. Entonces digo... ¿Un abogado conocido? Yo fui... Ah, no me tirés la lengua. No te lo voy a decir. D'Alessandro. D'Alessandro. No, no. No me tirés la lengua. O sea, D'Alessandro la cagó a Mirta. Por favor, no me tirés la lengua. Cuando apareció una carta que la había escrito un finado, le digo, esa carta, yo sé quién la escribió. Porque venimos de la misma escuela. Los dos fuimos al centro universitario con el otro, el doctor D'Alessandro, no. Entonces, yo sé quién escribió la carta y allá apareció D'Alessandro. Es decir, alguien que murió dejó esta carta inculpando a la doméstica. La doméstica se fue absuelta. Punto. Y aparte, no vinimos a hablar del doctor D'Alessandro. Que yo no lo nombré, vos sí. No me acuerdo. No, no, no. Sí, no lo nombraste vos. Escúchame. ¿Quién pensó la famosa frase que dejaron en el cartelito este en barrio de Ricachones? Fernando Araujo. Estaba buena la frase. Fernando Araujo. Es casi réplica. Casi réplica de una frase que quedó en otro banco. En Europa, ahora no recuerdo dónde. Hay otro robo que también dejó una frase. Era plagiada, era plagiada. Entonces, sale en el documental, cuando yo le digo, si encuentran el cartelito, nosotros estamos contando dinero en casa. Ya nos fuimos. ¿Para qué dejas un cartelito? Para tocarle la cola al policía. Mi palabra se vieron refrendadas por la declaración del señor que yo no lo conozco, que se llama Sileo, que es el negociador del grupo Alcón. Sileo dice, acá hay ladrones y hay giles. Bueno, ya está. Acá hay de todo. Escúchame, Vitete, ¿ves series policiales? Digo, ¿ves la casa de papel y dices, bueno, esto es una boludez? No, yo la vi esa boludez cuando arrancó. Me lo imaginé. Y a mí me llama un productor de Antena 3. Los que roban las hojas, entonces. Toda esa serie, ¿cómo se llama? Hay un productor uruguayo que está en España en Antena 3. Y un día me llama y me dice, che, Marito, vos que sos un hijo de mí, te puedo mandar. Y mirás esto a ver si es apologético, si nos podemos ver involucrados en algo. Vi una gilada al primer capítulo y le digo, no, loco, esto es imposible. Esto no es apologético. Esto es una fantasía imposible. Bueno, Antena 3 se lo vendió a Netflix y Netflix la reventó. La reventó. Es sido un crítico. Después salió mi segundo de a bordo a decir que es apologético, que le vamos a iniciar un juicio porque nos robaron la idea. Esto es plagio. Pero no lo dije yo. Y la prensa que me conoce a mí, y tienen todos mi teléfono, dicen, Vitete dijo, no, no es plagio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero mi segundo de a bordo ya aprovechó para tener un poquito de exposición. Bueno, entonces, este, no, nada que ver. Yo no veo eso porque quiero que entiendan. ¿No tenés ninguna serie policial para que arranque esta noche para recomendarme ninguna? Nada, nada. Yo he estado más de 20 años de mi vida preso. 20 años. ¿Qué me van a hablar a mí? ¿De cárcel, de delito? Ese es otro lindo documental para hacer. No, yo miro dibujitos animados con mi hijo. ¿Qué dibujitos mirás? Esos todos los que miran al niño, esos de Peppa Pig, de todo eso que me los conozco en memoria, de la vaca loca, de Bartolito. Bueno, me encanta, le pongo el bracito y él se acuesta aquí en mi bracito. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Y ahí miro. Entonces digo, ¿qué me van a hablar a mí? ¿De cárcel, de faca? Yo a veces escucho esas cosas que, por favor. ¿Tú veros no viste? ¿Qué no? ¿El marginal? Nada, yo odio, yo odio, ustedes hicieron un informe de él hoy, problemas con su esposa. Yo odio ese lenguaje, porque ese lenguaje sale de las cárceles y la gente repite y no sabe lo que dice. Y cantan con él y viene mi hijo acá y perdea, mueve el culito y le digo, no, viene, no, eso no es así. ¿No te gusta elegante? No le gusta elegante. ¿Y qué le enseñás a tu hijo? No, no. ¿Por qué no te gusta elegante? A mi hijo lo llevo solo. Todos los días a la escuela, hago los deberes. Recién lo traje de la práctica de fútbol. Por aquí atrás, en mi espalda, que está medio lejos, tengo una foto. Y tengo una pregunta, Vitete, Yanina. Sí. Cuando tu hijo crezca y se entere de lo que hiciste. Sí, contadora, le conozco la voz. Cuando él crezca y se entere de lo que hiciste. ¿Cómo? Los papás le dicen a los niños en la escuela, ojo que el papá de ese. Entonces, Luchanito, mi hijo, que ahora está viendo en su cuarto, en otra televisión, sabe que papá escribió un libro que se llama El ladrón del siglo, que hicieron una película con papá. Que Franchelo, amiga, papá, que papá está siempre en la televisión. Él mira YouTube y él sabe, no la verdad, pero ya se la ve venir. Miren, entonces, ¿qué le voy a decir? Y la verdad, si tengo un millón de entrevistas. Igual los papás no son malos. Los papás de todo. No, alguno, tiene razón, señora. Algunos son buenos, algunos son malos. Tiene razón, señora. Está bien, señora. Usted es buena porque llevó al hijito de su vecina, que estaba media tóxica, a jugar con su hijito. Yo la sigo, señora. No, a mí no me corra con boludeces porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil. O sea, no me corra. Vos no lo dijiste anoche. Si hay algo que soy yo en la vida es honesta, ¿viste? Eso, lo único que te pregunté, porque a los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos. A mí no me corra, porque pregunto por respeto, no me diga, porque al hijo de la vecina le di una mano, pero no ando robando bancos. Eso vos no lo tenés que contar, querida. Eso vos no lo tenés que contar. Mirá que yo no soy este Berardi, a mí no me vas a correr con la baña. No, no, ya sé que no sos Berardi. Estuviste 20 años en Canadá, ahora se terminó todo. Ahí está. Pero digo, a mí no me vas a... Pero no, Berardi es una laburante igual que yo, no, nosotras acá estamos laburando. Está bien, pero lo que vos hiciste anoche... Pero vos a mí no me corras, porque la pregunta es lógica. Sí. ¿Qué le contás a tu hijo cuando lo... ¿Qué es lógica? Ah, bueno, no, no es lógica. Te respondí, te respondí y te digo, lo que vos hiciste anoche no es de buena gente. Y lo que vos hiciste robar un banco 19 palos y tener gente de rehén y sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en un banco es de buena gente. Y crearte gracioso y contarlo gracioso. Pues la verdad que yo veo y veo y hay un momento que digo, alguien tiene que poner un momento de coherencia. Sos muy simpático, tomemos un vino, loco, pero fuiste chorro. Sí, pero es que la verdad, chico, yo no puedo ser parte de esto. Ya, no podés. Y encima vos venís a agredirme a mí, pero ¿con qué cara? Hay uno en la vida que a veces se tiene que cerrar la boca. Dios mío. Chame, chame, ¿vos creés que Angelito nos interrupe? No, porque te estoy dando a matar. Lo que vos hiciste... ¿De qué me estás dando a matar? No se hace, señora. Lo que yo hice, pero rey, pero tenés que lavar el piso por donde yo camino. ¿Cómo te vas a comparar conmigo? Tuviste 20 años en cana y tendría que estar en cana. Dios mío. Es cierto, te lo conté yo, cariño. Te lo conté yo, pero eso que vos contás, no se cuenta. No se cuenta. Y robar banco se hace... Yo no cometo ningún ilícito. No, ya te lo... Si no, no estaría acá sentada. Yo te lo dije primero. Soy muy buena laburanda. Laburo y gano un sueldo y vivo de la mía. No me quedo con la guita de nadie. Y pago mis impuestos. Y no hago chistes de stand-up con la guita que no devolví, si el otro, si Araujo. Hablaste de rastreros, no sé, ¿vos qué sos? Estuviste un año preparándote para afanar un banco. Le contaste recién a Fernanda haciendo una actuación. Es cierto. Como quien se prepara para una obra de teatro, loco. Te llevaste 19 palos de gente que laburó, lo barró, lo metió en caja fuerte. Te lo digo, pues... Ahora sí quieren, síganse de divertir. Bueno, entonces no me corras, no me agredas, pues yo te pregunté bien qué le decís a tu hijo y me venís a decir lo que yo hice con el hijo de la otra. Una pelotudez que ayudé al hijo con la vecina. ¿Qué está mal? Está mal afanar, loco. No hablar. Perdónen, pero viste, no puedo ser parte de esto. Bueno, levantate y andate. No, levantate vos. Que veas si yo me vi a eso y yo no maté a nadie y no robé a nadie. Escuchá, cariño, cariño. Yo soy la entrevistada. La gente me aplaude, amor. No podía seguir escuchando esto. Me dio calor. Pregúntenle. Yo le quería preguntar. Acá es la vita de los de Centro con la vita de los chorros. Escuchá. Obvio, toda la gente me ama. Berardi, te defendí. No te la bancaste con Janina, me parece. Tiene razón Janina lo que está diciendo. Uy, chau, otra más. Es que vos creés que Steffi y yo estamos peleadas, lindo, y esto es un show de televisión donde hay un contrapunto, pero no nos pegamos, no nos asanamos, no nos hacemos nada. Yo hablo con vos y recuerdo los chorros que me entraron a robar a mi casa. Claro, ahí está, linda. De todas formas, puedo entrevistarlo también. Más allá de que me haya dolido cuando a mí me afanaron la mía, que me cuesta tanto. Entonces, lo que te quería preguntar, porque soy profesional, te puedo entrevistar igual, es a tu hijo, si se le ocurre hacer un robo, ¿lo vas a conseguir? A eso fui la pregunta. Los papás son malos. Se habló usted, ve siempre la pizza a Berardi. Por favor, déjela. Piso a quien se me canta, Rey. Piso a quien se me canta. Porque por algo llegué a ser la uno lo que hago. Tengo autoridad y a ella le voy a enseñar. Por Dios, ¿de qué te reís? Yo prefiero ser la una en hablar pelotudeces y no ser la mejor chorra del siglo. El robo del siglo. Qué orgullo, los papás son malos, ¿no? Explotaste. Explotaste, divino. ¿Cómo no voy a explotar? Si a mí me gusta, ¿sabés lo que se labura acá, Rey? ¿Sabés lo que laburó toda la vida mi marido y yo y todos, toda mi familia para vivir decentemente? Para que vengan y ella llegue a la casa a la noche y le hayan robado todo el departamento. Porque hay cuatro boludos reunidos fumando un porro para ver qué pueden afanar. No, tengo razón lo que estoy diciendo, chica, por Dios. Sí, claro. Posta, no es que estamos peleando con este fin. No, tenés razón, tenés razón. Y ninguna de nosotros avala el robo. Yo no avalo nada. Una de esas cosas, el señor está siendo entrevistado porque es un personaje y además ya cumplió su condena. Y no estamos de acuerdo con lo que hizo, por eso también le pregunté si se arrepintió. Yo tampoco. Bueno, pero es muy contradictorio tu discurso. Claro, a eso voy, lo contás orgulloso. Fernanda te preguntó, yo venía callada, digo, bueno, por ahí en un momento dijo, sí, estoy arrepentido, pido perdón. Quiero que mi hijo no sea como yo. Y no, vos estás contento, la culpa del otro, los papás, de la despechada que te metió preso. Pero uno se tiene que arrepentir de los malos actos. Señora... Es más sano, porque por algo fuiste a la cárcel. Señora, ¿puedo hablar yo que soy el invitado? Sí, el invitado. Baje un cambio, está enfurecida. Claro, ¿cómo no voy a estar enfurecida si estoy delante de un tipo que se mandó el robo al cielo y está contento? O sea, es de loco. Señora, por favor, se va, tome algo, tome algo que le baje la presión. Porque va a explotar. Y me tendría que tomar un vino para hacer esto. O sea, ¿me obtienen una copa de vino? Porque esto es la única manera que lo puedo decir. Ahora nos vamos a festejar todos de acá. Escúchame, Vitete, yo te agradezco por la nota. Gracias por estar acá. Siempre. Gracias por estar acá. Un placer entrevistarte, sos muy simpático. Mientras no nos robe, sos muy simpático. Pero... Está bien. No va a pasar porque me retiré. Me retiré del bendito. Está muy bien. Te mando un abrazo grande. Quiero aclarar. Sí. ¿Me das un segundo? Sí, sí, dale. Mi muy mala vida, mi muy mala vida anterior no es ejemplo de nadie. Muy bien. Y no me vangaglorio de ello. Nada más que para pelearle a la rubia. Está muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Te falta su lamp. Chao. Robando. Es un personaje que siempre genera este tipo de contradicción, ¿no? Los papás son malos. Me tiró, ahí me calenté. Los papás son malos. Pero vos picaste como una gira. No, pero cómo. No, no. Estuve una hora escuchando pelotudero. Entraste como un caballo. Mirá que no entró Nazarena, entraste vos. No, pero yo estaba frenada como ella, ¿eh? Hay gente del otro lado que nos está mirando que sale a laburar todos los días y la afana, loco. Había gente... Sí, pero yo eso no lo descubrí por Vitete ni por un documental de Netflix. No, pero lo que te quiero decir es que... También te explico que no somos cómplices de nada. No. Estamos entrevistando a una persona que está en un documental que es famosa hace mucho tiempo por un ilícito, que eso lo dijimos 200 veces. Y los periodistas, los que estudiamos periodismo, entrevistamos delincuentes también. Ya lo sé, pero había un... Con condena, sin condena. Pero en un momento parecía que esto... Le pregunta a Fernanda, ¿estás arrepentido o no? Y ahí empezó a decir, este tipo está contento. O no entrevistamos un montón de veces todos, ¿no? Sí, a todos. Golpeadores, asesinos. A todos. Yo decía que no puedo entrevistar igual, aunque me indignó lo que me decían. Pero la respuesta fue los papás son malos. Pero que nadie... Él me decía, no, me da un buen ejemplo a mi hijo. Quiero enseñarle algo bueno. Quiero que no sea como yo. Porque viste que uno siempre dice que no querés que tu hijo repita la mierda que vos hiciste. Todos nos equivocamos a Navidad. Este hombre es más que nosotros. Hay distintas equivocaciones. Pero él, viste, habla de rastreros. ¿Y él qué es? Y no sé a quién se rastreros. Lo que pasa es que... Pero siempre hay uno peor que el otro. No podemos juzgarlo porque si no, no lo podemos entrevistar. No, ya sé, pero no... Es como, hay gente que entrevistó a Vigila. Está bien, pero Fernanda, el periodismo no es juzgar. Por eso no podemos juzgarlo. Es entrevistar, de última. Después podemos opinar, debatir. Y aparte acá le podemos decir todo esto que le dijimos. Obvio, pero estaba contento. Y a él no le da miedo contra esto que está diciendo porque hay uno que no lo encontraron que él se habla. Tranquilamente puede... Pero 16 años pasaron este vídeo. Pero pasaron mucho tiempo. Las condenas se cumplieron, está la cuarta película, hay 80 libros, no es el... El documental es... ¿Eh? Es flojo. El documental no, no, no. Es flojo. La verdad yo lo empecé a ver, me costó verlo. Sí. Me costó verlo. Pero bueno, ahora seguimos. ¿No les pasa que a veces se sienten presionados por vivir en una casa perfecta como la que nos muestran en las revistas, en las redes sociales? Ya no tenés que preocuparte más. Podés vivir y disfrutar de tu hogar libremente porque Casablanca se encarga de cuidar y proteger tus paredes. Mirá. Casablanca Performance Frentes. Hidrorepelente. Alta resistencia, protege y renueva las paredes. Hagamos tendencia a disfrutar nuestro hogar. De las paredes se encarga Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. Cetrogar abrió su sucursal número 100 y lo festeja con las mejores ofertas. Mete cambiazos, sacate las ganas de renovar todo a tu casa. En Cetrogar compra todo lo que necesitas al mejor precio y hasta en 18 cuotas fijas. Mirá. Uy, Nacho, otra vez. Mete cambiazo. En Cetrogar te lo hacemos fácil. Aprovechaste 18 cuotas fijas. Ahora también podés comprar y retirar en nuestras nuevas sucursales en Buenos Aires. Cetrogar, acompaña tu vida siempre. ¿Pensaste en energías renovables? ¿Sabías que podés ahorrar hasta un 60% de consumo de energía eléctrica y que además estás ayudando al planeta? Potencia cada espacio con CERVENI. Toda una línea de soluciones eficientes en energías renovables. CERVENI, potencia renovable. Ingresá ya a CERVENI.ar y mirá toda la línea de productos. Mirá. CERVENI, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial. Y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. CERVENI, potencia renovable. Y con ingredientes de máxima calidad, Dog Selection promueve el bienestar integral de tu perro, aportando la energía, fuerza y vitalidad. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Mirá. Dog Selection es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Etiqueta negra. Premium y criadores. Seguinos en Dog Selection Oficial. Dog Selection, pasión por la nutrición. Si buscas tranquilidad y seguridad cuando decidís realizarte una cirugía estética, te recomiendo lo mejor, el Dr. Beauty, la franquicia de medicina estética más grande del país dirigida por el Dr. Daniel Félix. Sí, Ángel. Entrando a drbeauty.com, obtené tu primer consulta sin cargo con el código LAMBEAUTY. Mirá. Durante 25 años formé el mejor equipo médico del país con mi método Natural Beauty. Si estás pensando en una cirugía, en Dr. Beauty te ofrecemos seguridad y experiencia. Visítanos en nuestras sucursales o en nuestro sitio web. Bueno, saben que la semana pasada presentamos una nueva sección en LAM para seguir ganando amigos, que es nuestra costumbre. Te la perdiste, la anterior, ¿sabés qué? Lo mal a que quedé caliente. Se llama Panqueques. La inauguramos con Rial, Lucic y Payares, que de un día para el otro empezaron a amar a Tinelli. Sí. Porque sí. Bueno, esa fue la primera entrega de nuestro documental. Ahora. Esta segunda entrega está dedicada a Flor de la B. Mirá. Pero no con panquequeadas que se mandó Flor, sino al revés, con gente que panquequeó con ella. Ajá. Que la ningunió, la discriminó, le hizo preguntas espantosas en su momento, cuando Flor recién empezaba. Y era una chica más que iba a los programas y ahora la ven como el ejemplo de la inclusión, la bandera multicolor y no sé cuántas cosas más. Después hablamos con Flor, pero primero vean estos panquecachos. Los tiempos culturales y sociales, tanto en Argentina como en el resto del mundo, han cambiado radicalmente. Mucho de la vieja tele que supimos consumir no tendría espacio por estos días. Pero, como en todo, hay personajes muy conocidos que ayer estaban en un lado y hoy del otro. ¿Cómo es tu nombre verdadero? Por ejemplo, los grímeros se llaman Gerardo. Y a Betigualdo. Ah, la verdad. No, no. Dale, Juancho, contame, dale. No, qué juan. Gustavo, dale, boludo, dale. ¿Carlos Trinidad? Sí. ¿Carlito? ¿Te molesta tan chiste fáciles? Depende. Si alguna vez viste marcha atrás. Claro, porque... Carlos, se ríe. Bueno, bueno, tampoco de papá. Bueno, cuando uno te ve y dice, sí, es Flor, punto. Naturalizado absolutamente todo lo que uno ve es que algo avanzamos todos. ¿Te pesa el pito? ¿Lo sentís como un...? No, no, yo estoy muy asumida de mí. Estoy muy asumida. No, para nada. ¿Sos activa o sos pasiva? Esas cosas me las guardo para mí, yo. No me gusta hablar de mi intimidad. ¿Por qué no? Porque yo no sé preguntar lo que vos le haces a tu mujer. A la gente no se le pregunta qué hace en la cama, ¿entendés? Así que a mí tampoco me gusta que me pregunten. Bueno, pero convengamos que vos tenés una ambigüedad que es para preguntar. Y bueno, pero me lo guarda para mí eso. Hay que dejar un mensaje. Hace no mucho tiempo discutiendo acá con Fernando Previ. ¿Te cuento una cosa? Ser travesti en la Argentina es como ser ilegal. Es como venir, como ser, no sé, como estar en Estados Unidos sin documento, ¿entendés? O como venir a cualquier país de inmigrante y estar ilegal. Es como ilegal. Te cobran, por ejemplo, yo sé que les cobran en pensiones y les pueden llegar a cobrar dos mil pesos una habitación. ¿En serio? Sí. ¿Sos un varón? Nací hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. ¿Estás bien? ¿Sos un varón? Sí. ¿Puedo llamarlo de alguna manera? ¿Cómo te llamás? Yo, Florencio Braguega. ¿Y de nombre de varón? No, me acuerdo. Gachito. ¿Tenés pito? ¿Eh? ¿Eres sí? ¿Tenés pene? No me operé, te dije. Por eso, tenés pene. ¿Sos travesti desde cuándo? Y desde que también es secundario, 17 años. 17, ¿y ahora qué edad de ella? 21. Estamos hablando de Mauro Viale. Él te mandó un mensaje para hacer un mano a mano con él en su programa de los domingos. Yo personalmente no tengo nada con él, pero me parece que tendría que haber habido una charla previa antes de pedirme una nota como esta. ¿Estás clarencia de la vez nominada revelación femenina? Sí, nos ponemos clarencia. ¡No femenina! ¡Y con los huevos que tiene! Repito, más allá del cariño a Florencia, a los productores, no estoy diciendo que fui a desgano. Estoy diciendo que la verdad no podía ir, pero bueno. Además la considero una amiga. La quiero mucho de verdad. Eras la última gran figura de Gerardo. Le diste un aire a Gerardo en estos últimos dos o tres años. Y vos sos consciente. Todos decimos la señorita, la señorita de la B, la diva, la diva, la diva, la diva. Los travestis tienen pinto. Muchas felicidades, nos vemos en un rato. Muchas gracias. Un beso a Pablo, un beso grande. Un momento hermoso. Y a disfrutar ahora la fiesta, ¿eh? Un beso enorme. Gracias chicos, le mando un beso. Cuando hablamos tanto de la discriminación y defender los géneros, también hay que bajar un poco la guardia, hay que ser un poco más claro con el mensaje que se da. Sí. Porque si no, todo queda... ¿Pero por quién lo decís, Marcelo? Por Pampita, por Flor... Lo digo de todo por los chicos que quieren defender una bandera, tanto Flor como Gabo. Ellos tienen puesto una bandera, quieren dar un mensaje que me parece muy bien. Fabi, ya que agarraste el micrófono, te tengo que volver un segundito respetuosamente al tema de Florencia de la B, para que le demos un cierre, porque quedó como en el aire, pero hablando de malas y buenas experiencias. Es una experiencia que seguramente no volverías a repetir, pero me gustaría una reflexión como para que ya no te jugamos más en el resto de la temporada con el tetita. No, bueno, yo quise trabajar tranquilo y me pusieron trabas. Te vamos a seguir preguntando el resto de la temporada, chicos. ¿Estás abriendo, chicos, una puerta? Cambió eso igual, ¿no? La manera de contar. Y cambió la manera de contar y cambió también lo que nosotros queremos contar y también con los famosos y la gente también, insisto, la gente no quiere escuchar algunas cosas. Yo no le miro el documento a nadie, yo le miro la cara. Y si sé que de entre las piernas tiene un pitulín, es hombre. ¿Y qué diferencia hay entre trans y travesti? Te lo pregunto para aprender. No, no, ese cambió, no cambió ahora. Para aprender. No cambió, ahora se dice trans. No se dice más travesti, se dice trans. Trans. Sí, la terminología cambió. Tampoco me ofendía antes, pero digo, lo que me ofende es que se anteponga la sexualidad, ¿entendés? En una presentación. Eso es lo que no puede ser que sucedía. Yo de cuando debuté pasaba eso. ¿Entendés? Siempre se anteponía mi sexualidad antes de mi nombre. Y me dice que han cambiado los chingles ahora, ¿no? La trans. Sí. ¿A vos te dicen el heterosexual? No, ¿te sentís algo rechazo ahora? ¿Notás que alguien te rechaza ahora? No. ¿Cuándo vas al colegio a buscar a tus chicos? No, yo tengo un colegio maravilloso que la verdad que... Las otras madres, ¿cómo es el trato? No, la verdad que es amoroso. ¿Respetuoso? Todo respetuoso. Ella se ganó un lugar en la sociedad muy importante. Sí, 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 por eso. Ella se ganó un lugar en la sociedad muy importante. Sí, 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 por eso. Bueno, sí. No sé por dónde empezar de todo esto. No es que quiera pintar a Flor de la V como una santa ni nada por el estilo, más allá de que sea mi amiga, que yo la quiero y que la tengo aprecio. Sí, es muy buena mina. Y que yo me llevé siempre bien, aunque te hemos discutido por otras cuestiones. No es porque sea una santa, pero ustedes vieron el maltrato que recibía todo el tiempo. Sí es cierto, como en alguna parte decían ahí en el informe algún colega, que cambió el vocabulario, cambiaron ciertas cosas, se acomodaron ciertos valores, pero los que eran malos y discriminadores, eso lo tenían adentro. Porque hay cosas que no se preguntan de ninguna manera, que no les gustaría a ellos, a Majul no les gustaría que le pregunten cómo hace el amor, cómo tiene el pito, o no sé qué, o si les gustan los consoladores. No les gustaría a Majul ese tipo de preguntas. Entonces uno no las haría. Y más cuando Flor, en esas primeras entrevistas de Pantosa, que ni siquiera se puede decir que son entrevistas, era agresión permanente de Mauro, de Majul, las primeras, digo. Cuando Flor recién empezaba, era una piba, Andy, haciéndose gracioso con el micrófono y ahora es el rey de la inclusión. Era una piba que recién empezaba y se sentaba en un programa de televisión, no tenía la experiencia que por ahí tenía un Mauro o un Majul o otro tipo de periodista. Lo que pasa es que, perdón, pero estaba como naturalizado que no tuvieran ningún tipo de derechos. No eran sujetos de derechos. Total. Un asco. A mí me dio asco el informe de la gente. Y bastante bien plantada, Flor, porque yo me pongo a llorar. Cuando le dijo de esto, no voy a hablar. Se le rio mucho cuando era chica. Vos viste la carita. Sí, horrible. Distintos son los problemas que ha tenido, qué sé yo, con los problemas de espectáculo, con Polino, que eran amigos, después se pelearon. Con Ventura. Y se tiraron. A ver, cuando fue la pelea con Polino, que Polino decía, Flor, me hago en un tacho. La lata. Flor le contestó, vos necesitas un chongo. O sea, iban de igual a igual y era una pelea entre ellos que la podían manejar y después se amigaron y todo bien. Pero todos estos que hoy son los venerados periodistas de no sé qué y las maravillas, la séptima maravilla del mundo, tenían la maldad adentro, lo vieron en el archivo. Y hoy se venden como otras cosas totalmente distintas. Bueno, la fuimos a buscar a Flor para preguntarle por esta segunda entrega de Panquecasos. ¿Qué dice Flor? Tenemos un informe sobre la desconstrucción en la televisión. Queríamos tu mirada, primero que nada, respecto a eso. Hay de todo, me parece que sí, mucha gente quizás lo utiliza. Lo que pasa es que me parece que lo interesante es que a pesar de eso está buenísimo que suceda. A pesar de que ahora mucha gente se pone, la lleva a la bandera de la inclusión, la bandera de la diversidad, la bandera del feminismo. Me parece que así todo es positivo que suceda, que la televisión cuente con perspectiva de género que antes no había, que se tengan en cuenta muchas cosas que quizás antes pasaban desapercibidas, que tiene que ver con diferentes violencias hacia el colectivo LGBT y QMAD. Entonces, desde ese lugar, me parece que sí la tele ha cambiado. La tele dio un giro, quizás cosas que antes se permitían, hoy por hoy se cuestionan, se castigan, enseguida se condenan. Antes quizás un programa podía decir una barbaridad y decían, bueno, nosotros les íbamos a mostrarlo, entendés, ni siquiera, porque mi discusión hace unos años era decir, bueno, a vos te pasa esto en tu programa o tienen que pasar un informe de tal cosa, y vos decís, bueno, la verdad, no está bueno que esto suceda. Me parece que antes se avalaba mucha violencia, sobre todo sobre la identidad sexual de las personas. A mí particularmente me tocó eso mucho de cerca. Sí, siempre cuando se habla del tema y vemos los compilados, vos fuiste, no sé si está bien dicho, víctima de muchos momentos así, de muchos, siendo entrevistada en un estudio de tele. No solamente en entrevistas, después todo era cualquier, hasta lo que podía llamarse una pelea mediática o de color, también había ese tipo de violencia y era naturalizada. Hay cambios genuinos, pero también puede ser que algunas cosas es porque queda bien y porque no queda otra, y que está buena esa presión porque estamos diciendo, che, es violento esto, estamos fuera de cauce con esto. Sí, yo creo que hay de todo. Hay de todo, pero sí, hay personas que yo las veo y no las veo genuinas en su pensamiento. Y es para la fuera, digamos, Seriana. Es más para la fuera, tal cual. Sí, sí, de eso hay mucho todavía. Viste, me parece que hay un largo camino todavía por transitar en la televisión, en los medios de comunicación, en todos los sentidos. Me parece que está buenísimo esto que llamamos desconstrucción, porque la verdad que fueron décadas de que haya un molde binario en todo, entonces hay que salir de eso, ¿no? Y la verdad que va a costar, pero sí, me parece que hay mucho de la boca para afuera, pero después en el accionar vos te das cuenta que piensan y hacen todo lo contrario. Claro. De las entrevistas, simplemente si querés, hay alguna particular que vos digas, un día hice clic y dije, che, esto es cualquiera, digamos, algo está mal. Lo que pasa es que no me daba cuenta, era chica, en ese momento creía que era así, que podía permitir que me digan cualquier cosa, visto que me pregunten cualquier cosa que no le preguntaran a otras personas. ¿Cuál lo identificaba eso? Lo identificaba, pero estaba naturalizado, era como que era así. Viste, me parece que tardé muchos años en darme cuenta de la violencia sistemática que significaba estar sometida a ciertas cosas. Con la gente que te cruzaste después, que viviste situaciones así, alguna vez, no sé, fuera de cámara alguien se te acercó y te dijo, che, en aquel momento yo me parece que la pifeé acá con vos. Creo que dos personas nada más. Dos personas. Sí, después fingen demencia, como que no existió. Ha pasado tanto en la televisión, ha pasado tanto en los medios, quizás también no se acuerdan, qué sé yo. Me parece que, digo, hoy existe lo que vos decís, YouTube o distintos materiales que existen en la web que te llevan esos momentos, pero creo que el TikTok. El TikTok. A mí particularmente, yo había muchas cosas que me había olvidado. Y creo que... Lo que te dije es el TikTok. Bueno, por eso, creo que el TikTok lo que sirve, sobre todo para las nuevas generaciones, que es lo único positivo que yo le vi, es que se muestra la violencia que atravesábamos o que vivíamos en esas épocas. Claro. Me parece que eso es lindo, es para tomar dimensión. Por eso, cuando vos ves eso y ves el presente, decís, uy, sí, la verdad que hemos avanzado. Igual falta muchísimo. Me parece que hay muchos discursos de derecha que meten miedo, porque claramente... Ustedes piensen que nosotros hemos conquistado derechos hace nada. O sea, hace esto. Matrimonio 23 lleva años, por eso, 10 años. Claro, por eso. ¿Me entendés? La ley de identidad de género, todo. Son leyes muy nuevas. Entonces las tenemos que cuidar, las tenemos que valorar y tenemos que construir desde ese lugar. Igual me parece que los seres humanos y sobre todo las disidencias, a través de los años vamos atravesando cambios, cambios profundos. Yo quizás lo que pensaba a los 20 no lo pienso ahora y creo que así va a ser sucesivamente. En algún momento a los flores dijiste, fue un panquequeo esto, ¿cómo me hablabas antes y cómo hablas ahora? No, yo como te decía al principio, me parece que lo positivo es que al menos para la cámara el mensaje mínimamente sea igualitario. Viste, es lo que me pasa. Después, digo, quizás no tome un café con esa persona. ¿Te tocó ir llorando alguna vez? Yo sé que, la verdad que no me acuerdo puntualmente, pero sí que viví situaciones, sí, sí, sí. Muchas veces lloré por eso, porque me parecía injusto. Yo veía una cosa que no veía a nadie, viste, y era como... Es loco cuando te pasa, claro. O sea, vos te sentías sola ahí, decir, nadie se da cuenta. Sí, claro, tal cual. Y por suerte, el tiempo me dio la razón en muchas cosas. Bueno, el cambio de tiempo está mejor expresado que nunca, con Flor conduciendo intrusos, donde Rial fue el que más la discriminó y atacó por su sexualidad en su momento cuando estaba peleado con Gerardo y caía a Flor. Bueno, Flor también se mandaba a la suya, ¿no? Pero iban siempre a la sexualidad. Eso es lo que diga, no a otras cosas. Bueno, ahora seguimos. Gravitón es el suplemento de vitaminas y minerales esenciales con la fórmula perfecta para completar tu día. Gracias, Gravitón, por los regalos que nos mandaron. Toma un comprimido, Gravitón, por las mañanas y sentite vital todos los días. Y ahora, el nuevo Gravitón Energy en situaciones de mayor exigencia psicofísica. Mirá. Gravitón multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirse con vitalidad. Vitamina para tus defensas. Acción antioxidante para tus células. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Y ahora, el nuevo Gravitón Energy. Energía extra para tu actividad diaria. ¿Te acordás que estabas haciendo vos o tu familia 50 años atrás? Claucol pegaba sus primeros cerámicos con la misma fuerza de hoy porque lo que pega Claucol con sus adhesivos y pastinas queda unido para siempre. Mirá. Desde hace 50 años, en Claucol nos une mucho más que el paso del tiempo. Nos unen el trabajo y las ganas de seguir creciendo, construyendo presente y futuro. Claucol. Unimos como el primer día. Pastelar presenta hoy los mini budines que hizo, miren, Pia. Horneados en el molde de mini budines antiadherentes pastelar decorados con buttercream pastelar y pastelar drops. Miren qué lindos y ricos le quedaron. Animate vos también a la repostería con los productos pastelar que te hacen todo mucho más fácil. Mirá. Con pastelar, pastelar, tus tortas preparas. Con pastelar, pastelar, tus postres decoras. Quedan más lindos o más ricos para grandes, para chicos. Almíbar la se va a dar cream y mucho más pastelar. Andreita Tawada. ¿Qué pasó? Barbie Franco. Fernando Burlando. ¿Ya tienen nombres para la niña que viene en camino? Me dieron tres nombres posibles. ¿Por qué no están...? Podemos votar. Arroba al ejército del AM, pueden votar ahí. No me lo dijeron porque realmente no querían dar la información, sino porque no están seguros. No están seguros de cuál nombre elegir. Ay, sacá el cuaderno, amor. Ahora me decís los tres nombres, me buscás en el cuaderno, pero antes paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos. Hacelo online con tarjeta de débito de cualquier banco ingresando en provincianet.com.ar barra online o por WhatsApp sin vueltas rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Bueno, los tres nombres son... Los tres nombres posibles, que ellos están barajando, obviamente, son... Sara, obviamente de nena, van a estar esperando una nena. Sara con H final, que significa princesa, me tomé el trabajo de buscar el significado. Bárbara, que significa valiente. Significa bárbara. Y este me encanta, Bernardita. Bernardita. Sí, exactamente, que viene del griego. ¿Cuál de los tres te gusta más? A mí me gusta más bárbara. A mí me gusta Bernardita. A mí me gusta más bárbara. A mí me gusta más bárbara. ¿Cuál es el nombre? Pobre Dieguito. Pobre Dieguito. Si querés vender oro, alaja brillante, si relojes a prensa internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates, hasta 22.500 pesos el gramo. Y si es una alaja, su alaja por alaja. Recordá 48151547 o por WhatsApp al 1125202520, Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Richardi, tu joyero de confianza. Mirá. Recordá 48151547 o por WhatsApp al 1125202520, Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Richardi, tu joyero de confianza. Cerveza Schneider es el sponsor oficial de la selección. Te lleva a catar a vos y a dos amigos. Bien ahí, Schneider. Bien ahí. Mirá. Cerveza Schneider te lleva a catar a vos y a un amigo. Así de fácil. Escaneá el QR de las latas edición limitada o ingresá en www.lashcaloneta.com.ar. Cargás el código de tu lata, contás que Cava la llevarías y ya estás participando. ¡SNEIDER! Nos vemos mañana a las 8. Chau. Chau.